Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. El progreso de Naruto es bueno, y Chen está pensando en ello, dejando un rollo del escriba, entregándoselo a Naruto y dejando que la gente abra en ese momento. Este carrete de tutoría es un carrete en espiral de la píldora en espiral. Chen dejó el carrete del tutoría a Naruto y dejó que Son Man pudiera abrir y practicar al grabar chakra. También estoy ansioso por este Naruto, Chen me puede enseñar cuidadosamente. No es necesario decir que es seguro, lo que hace que los ojos de Naruto brillen, mi corazón ha estado pensando en esto. ¿Qué es Ibe, simple? Está saliendo. Sin embargo, Naruto también otorga gran importancia a la promesa, y la promesa solo abrirá este tutorial en el futuro. En tales casos, Chen también se siente muy aliviado. Además, lo segundo que debe hacer siempre es encontrarse con los campos jóvenes y, a menudo, consolar a esta niña. Se puede ver, y el joven Tian Tian se está acercando y dependiente. En tales casos, aunque el campo joven todavía es joven, comprenda, pero el corazón está vívidamente con una sombra borrosa. Después de un mes, Chen también abandonó el pueblo de Montan. Aunque la entrada del momento no tiene un gran cambio, el Chen tiene un leve olor a sangre. Aunque las hojas dejan a la monja, el campo joven está muy sin resolver, pero Naruto y el campo joven también son muy comprensivos. Si no hay un niño, quiere quedarse, especialmente los jóvenes, los nuta y después del contacto, se está volviendo cada vez más coraje, es más independiente. Esto hace que Chen sea bastante accidental. Diga adiós a Naruto y a los campos jóvenes, y prometió volver a verlos a menudo y luego abandonar la aldea. Después de dejar el pueblo de Iieie, Chen se prepara lentamente para regresar al país de la lluvia. Chen es muy pausado, no demasiado lento. En este momento, hay un pájaro volando en el cielo. Este pájaro es obviamente una bestia psíquica, y Chen se detuvo. El pájaro volador cae a mi alrededor, este pájaro es un pequeño espíritu de Xiaonan, generalmente utilizado para transferir información. Al mismo tiempo, aparece un carrete de mensajes en los ojos de Chen. Cuando abrí, introduciré la noticia en el ojo. En mis ojos, estaré un poco aturdido y obtendré un toque de sonrisa. En realidad es esto, finalmente sucedió. Chen vio esta noticia, su boca sonrió levemente. Llegó la noticia anterior, este mensaje contiene un fuerte sabor a sangre. Esto está escrito en esto. Hay un gran evento en la aldea oculta de Niebla. En la prueba ninja, un ninja llamado Nomás S. Shake, llama a la aldea brumosa llamada Niebla de Sangre. Es una inteligencia de pueblo escondido de Niebla. El pueblo oculto de Niebla es un pueblo pequeño, este pueblo es actualmente la sombra de agua de cuatro generaciones, que está controlada por el cinturón usando el ojo escrito. La aldea oculta en la Niebla es muy confusa, y no más de docenas de estudiantes en toda la clase se distribuyen a través de la resistencia, y la aldea oculta en la Niebla también se llama Niebla de Sangre. Aldea oculta en la Niebla, parece ir allí para echar un vistazo, al igual que la fuerza de millón casi está creciendo, puede ser un spray, Chen cayó, con los ojos brillantes y listo para completar el diseño. Busco automático, pedir recompensa, pedir boleto mensual. Capítulo 475 Quiero ser una sombra de agua. Más, solicitar recompensa automática. Después de recibir esta información, fui inmediatamente al país del agua. Pueblo escondido de Niebla. En este punto, después del pueblo arrogante, sentí este tipo de aliento extraño y misterioso, especialmente en el pueblo escondido en la Niebla, hay una neblina. Los ojos de Chen, ahora el pueblo brumoso está lleno de humo, y Chen también es secretamente cauteloso. La Niebla de Sangre es, Chen en voz baja, no puede mencionárselo a estos tipos, es sólo por la razón del agua. Chen también recordó esto al principio con él, la conquista de una niña, pero la niña original, ahora se ha convertido en la diosa, y es la diosa con la fuerza de la película. Cuando llegué al pueblo brumoso, rápidamente encontré la pista de donde estaba en el lugar de la belleza. Según Meitu, ya es el alto nivel del país del agua, ella es la cabeza de la niebla. Chen siempre ha estado muy preocupado por la situación en el país del agua, por lo que es muy comprensivo que la situación de Millón sea muy comprensiva. País de agua, parte oscura. Chen se coló en silencio y vio a una sola persona en la oficina de los Estados Unidos, revisó el documento y frunció el ceño con fuerza. Según Mei Ming, hay mucha madurez, y la apariencia es aún más elegante, el marrón es largo y el rostro perfecto, todo evoca la conquista de la gente. Especialmente la chica fuerte es en realidad la cabeza del secreto, tal identidad y estatus, pero también para respetar a innumerables personas. En este momento, tosí suavemente y no había ninguna señal. ¿Quién? Estaba conmocionado por la belleza de la belleza, y Chakra, que fue azotado, vi que Chakra temblaba, mostraba poder y revelaba una gran fuerza. Es incuestionable ser una fuerza fuerte en los hombres. Ella tiene dos tipos de sangre, más el maestro de las tres generaciones de agua, de hecho muy fuerte, y el poder de la sangre, el poder aparece más, y se ha preparado la conciencia de la belleza, y se libera la liberación. Al ver el movimiento tan rápido, Chen sonrió. ¿Cómo, cómo pretendes asesinar? En una palabra, el espectáculo de sonido, deja que la belleza esté en el cuerpo. Según Meitun, es una sorpresa, y es un buen momento, y está en todos los ojos, como si tuviera una mirada en este momento. Tú, tú, cuando la belleza simplemente abrió, diciendo que dos palabras nunca dirán algo, completamente horrorizada, no sabía qué decir. Cuando Chen Xin se movió un poco, vio esta foto de Mimin, y había un poco diferente. Se ha visto que es enteramente por la llegada de la belleza, esto quiere decir que en el corazón de la belleza, cuál es el estado de la creación, pero lo pienso en los últimos años, no me he puesto en contacto con la belleza. Es también una pequeña disculpa en su corazón. Iluminar. Chen sonrió y golpeó la belleza de la belleza, y luego la desgarró con fuerza en los brazos. Según Meitun, sentí el cálido abrazo. Es cierto que esta escena frente a mí es cierta. Ella está abrazando con fuerza, y la boca está llena de sonrisas. Tú eres muy bueno. Yumei susurró y murmuró todo el tiempo. Chen escuchó esta oración, el amor de la disculpa es más fuerte, sacude suavemente la cabeza, sosteniendo la belleza, bueno, será mejor más tarde. Los dos se sentaron, conversaron y yo estaba mirando fijamente cuando estaba al principio. Ni siquiera me atrevo a parpadear. Parece que desapareceré cuando parpadee. Chen sonrió aún más y también comprendió mejor la belleza de Millión. Chen la vivió en la hermosa mano pequeña. Sé que la niebla está oculta, porque ya no incidente, la niebla está oculta, y ahora la niebla está oculta en el período más oscuro, llamado niebla de sangre en... Bueno, miré el corazón del maestro y la sangre se convirtió en esto, mi corazón era muy interesante. Soy un poco vergonzoso en la belleza. De acuerdo con las sombras de agua de tres generaciones, el maestro muere, y el suelo lo tomará para controlar las cuatro generaciones de sombra de agua y dominar la aldea oculta en la niebla en la mano. Con el suelo y matando a las tres generaciones de agua, hay una represalia, después de todo, en la vista del terreno, el lin original se debe a que la oscuridad de la aldea oculta en la niebla finalmente está muerta. Por lo tanto, la tierra también mató a las tres generaciones de agua e hizo un desastre en la aldea oculta en la niebla para tomar represalias contra la aldea oculta en la niebla. Chen dijo. Te cuento una noticia importante, las sombras de agua actuales de cuatro generaciones de tu niebla están controladas. Dijiste, entre la belleza, los ojos son de un color simple. Siempre podemos sentir que esta generación de Spuachae es muy extraño, lo que la gente tiene una fuerza tan fuerte, en realidad puede poner el agua todo el control. Está escrito en los ojos. Chen se desmaya. Mirando la belleza, vi profundamente a Chen, pero no pregunté más, ella sabe cuán fuerte es el ojo escrito. Soy malvado, en realidad entre las aldeas ocultas por la niebla, debo tener que desmantelar esta conspiración. Chen sonrió, esta vez solo vino a dar la noticia, en cuanto a lo que va a hacer, esto está completamente procesado por Meiti. Después de la noticia de las sombras de agua de cuatro generaciones, después del min, llamó la atención sobre la belleza de la mente. No estaba dispuesto, y fue a Chen. Tengo que lidiar con las cuatro generaciones de agua. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero entonces, ¿cómo planeas? Quiero ser la quinta generación de agua, Chen, te ayudaré. Mirando meritoriamente, dijo, sé que has estado planeando algo grande, así que lo haré. Te ayudaré por completo, te ayudaré con mis medios más fuertes. Cuando miré la hermosa mirada, mi boca estaba un poco suave. Sonrisa, dijo, está bien. Buscando automático, pide recompensa. El capítulo 476 ilumina el sueño de Matt, controlando la aldea brumosa. Mas, pedí recompensa automática. La suavidad de Chen, miró a mi Min, solo sentí que la chica tenía un pequeño cambio frente a él, pero era tan bueno, y había algo hermoso e inusual. Es una chica así, pero es firme para decir que va a ser un agua de cinco generaciones, usa todo el poder para ayudar al tiempo, para que la boca de Chen sea una sonrisa. Chen entiende mucho el sueño de esta chica. Según los ojos brillantes, es claro y visible. Chen no pudo evitar abrazarlo como una belleza, susurró. Gracias. No tengo que decir gracias por mí, conoces mi corazón. Entre la belleza, entre la apariencia, es un poco tímido, pero es muy pronto. Chen es ligero. Al igual que May, en realidad dije que es un pequeño accidente. Chen y mira la belleza, solo escucharon la belleza de los Estados Unidos. Chen, ¿te gustó? La voz de la niña parece susurrar, en el oído de la oreja, con firmeza, con entusiasmo, perfecta presentación, el sonido es agradable, escuchar después de la alegría es anormal. Me gusta. Chen no dudó en responder. Chen está muy confirmado para tener los sentimientos de millón, así es seguro, un hombre tan sincero, gente amable, amable, a quien no le gusta. Cuando piensas en esto, Chen incluso mira con firmeza a la belleza y asiente. Según Mei y Mei Min, me tapo la boca. Ya que te gusto, ¿por qué no profesional? Como yo, ¿por qué no profesional? Esta frase parece ser una llama. Ignora el fuego en el corazón de Chen en un instante. Es lo suficientemente audaz como la belleza de la belleza. De hecho, me atrevo a hablar con él. Chen sostuvo ferozmente a la belleza y selló su boca. Son pocas palabras, pero no luché en absoluto, pero me abrazaron. En tales casos, los dos se han estado abrazando y Chen puede sentir la mente de la belleza. Esta chica es realmente demasiado linda y Chen no puede evitar sentir el corazón. La llama de Chen se enciende y, naturalmente, no pudo soportarlo. Y la belleza también es fascinante, luchando estrechamente con Chen, finalmente dijo. ¿Eres ligero? Esta oración es como una sugerencia, por lo que el momento es conmovedor. En un instante, Chen está trabajando. Después de unas horas, después de un asunto de asuntos, yo era como un gatito en el abrazo de una cocina. Cuelga una sonrisa en la boca, pero la frente está ligeramente fruncida y parece tener algo de dolor, mirando los ojos de Chen, con suavidad. Chen sonrió y dijo con la belleza, susurró. Descansa. No, no soy tan frágil, tengo que pensar en cómo lidiar con el azareao. Si lo necesitas, lo dispararé. Chen se desmaya. Agujeros, aunque son las cuatro generaciones de sombras de agua y tres colas, pero no los ponen en los ojos de Chen, y este osque es completamente insuficiente. La fuerza de Angi es incluso una sombra, pero es solo para levantar la mano. Pensando en esto, cuelgo una pequeña sonrisa en la boca de los Estados Unidos. Destello una dulzura en mis ojos. Miré a Chen. No, no te use, esta vez quiero resolverme, me estás mirando a tu lado. Aunque es muy simple resolver este asunto, será muy simple, pero aún es obstinado para resolver el problema. El motivo también es muy sencillo, y querrás dejar las fuerzas y progresar en estos años. Chen Ki, claramente, este tipo de niño pequeño es como un niño pequeño, tan fuerte, asintiendo. Bueno, me verás. Toma la belleza. Chen Xiao asintió, y luego vio la belleza de la belleza y comenzó a prepararse. Es preparación, en realidad es un golpe. Según Meijes, planeó derrocar el gobierno de la aldea habitante, poner fin a la era de la niebla de sangre, dejar que la aldea oculta en la niebla reanude la paz. En este caso, comenzó en este caso. Shin Mahiglu en altar Chen. Lo inesperado es que la fuerza de Mir Mir está realmente en su imaginación, y es muy buena para acumular en el país del agua en el año. Esto es sorprendente, y es poco probable, por lo que, como la belleza, es un agua futura de cinco generaciones, que de hecho, no es simple. Chen es muy apreciado, parece que es cierto que es su mujercita frente a él. Siempre es una imagen fuerte frente al exterior. Fue preparado por Meij Min y finalmente lanzó un golpe después de tres días. Este golpe está en los ojos del final. Casi se soluciona con el trueno, y el hilarante pueblo de la niebla no ha respondido, y se ha convertido en historia de la historia. Entre los pueblos ocultos por la niebla, es un contraste de los Estados Unidos. De acuerdo con la ayuda de Swordsman Sheep y los fantasmas y otros pueblos brumosos, finalmente se convirtió en la sombra de agua de quinta generación, y finalmente se convirtió en la quinta generación de sombras de agua. El primer cuerpo femenino en la historia de la aldea oculta en la niebla. Esta noticia se difundió por todo el aguante, de modo que el aguante se escandaliza, se estremece. Illuminate se convierte en el spray de quinta generación y la primera agua femenina, esta noticia ha causado un gran terremoto en la resistencia, una nueva era de pueblos ocultos por la niebla. En este momento, estaba satisfecho con todo, y el pueblo oculto por la niebla está en la belleza de la belleza, pero es mucho mejor que en la mano. Después de todo, es la belleza de la belleza, pero lo terrestre es su enemigo potencial. Es como lo primero que hace un niño para ser como un niño, es como un niño, y hay una sonrisa en la boca. Es un poco entre la belleza de la belleza. Las cosas finalmente se arreglaron, y Chen se quedó en el futuro por un tiempo y finalmente regresó al país de la lluvia. Buscando recompensa automática Capítulo 477 Más, buscar automático, pedir recompensa El país de la lluvia Cuando el país volvió al país, habían pasado más de diez días. La resistencia gradualmente se volvió más estable, pero Chen había sentido una atmósfera diferente e inusual. Esta atmósfera no es de quien de Chakra, o de algún lugar del país de la lluvia, sino del cielo. Chen sintió gradualmente que un aliento inusual diferente apareció en el cielo, con precisión, debería ser la luna en el cielo. La estación Chen está en la torre alta de la lluvia, la luna en el cielo es como un plato de jade blanco, y la luz de la luna se rocía, y la tierra se coloca sobre una capa de color blanco lechoso. Hermosa luz de luna, tranquila y misteriosa. Vi la luz de la luna rociada suavemente, la luz de la luna era fría y el tiempo, sentí que este aliento se estaba volviendo cada vez más fuerte. La luna, parece estar cada vez más, cada vez más cerca, Chen en voz baja, se siente un poco raro, ligeramente aplastado los ojos. En la actualidad, Chen casi no es un oponente en la resistencia, pero esta vez, el corazón se siente débilmente y se observa que este misterio se acerca gradualmente, y el aliento misterioso también se acerca lentamente. Luna. De hecho, es el lugar más misterioso de la resistencia. La razón es muy simple, Winnie He está sellada sobre la luna. En el mismo año, los seis parches de Kumsum de Cactus y la gran aldea de Torchumun de su hermano, y se unen para poner a su madre también es el sello He de la noche brillante en la luna. La fabricación de la explosión terrestre más fuerte de estrellas, seis, estrella explosiva, difícil de vivir hace que la luna. Este fuerte se mueve en la leyenda de la resistencia, también nace la luna. Desde entonces, para protegerte de la cita nocturna, estarás en la luna en el pueblo de la luna en la luna. Después de la muerte de Yun Villaje, la generación posterior de Yun Villaje se divide en dos poderes, como el día, como el día, la gente y la familia se protegerán contra la luna y el caparazón de diez colas, para evitar que otros, más fuera del descanso de la noche. En este momento, en este momento, estoy en la plataforma alta, y la boca de la boca significa profundo y largo, mirando el cielo, ciertamente conoce esta historia. La luna está en la luna, siempre protegiendo a la gente de Cari Villaje del tubo grande, esto es, Chen en voz baja, luego se comunicó con los seis ancianos, abrió el anillo. El anciano, también lo entiendes. Sí, este es el aliento de la gran familia tan de la luna. El anciano respondió de inmediato, susurró autoprisión. Parece que hay un error en la luna, mi hermano menor, Yu Villaje, ya lo ha hecho. Después de muchos años, sus futuras generaciones no saben qué será. La luna se está acercando al suelo, de acuerdo con esta velocidad. Bueno, yo sé. El seis inmortal tan es complejo. La luna está en la luna, tantos años, me temo que ya he cambiado de opinión. Bueno, el punto más importante, estimo que es probable que se apresuren hacia mí. Chen quería sus ojos, débiles. Tú. Los seis inmortales miraron al adolescente, y la boca se movió ligeramente y quería muchos accidentes. Chen asintió. No lo olvides, ahora el camino exterior está en mi mano. Los Jue Valentinens que están en el año yacen en la luna para proteger la ciudad nocturna y el camino exterior. Es probable que sean un Ben mágico. Escuché que Chen dijo que los seis ojos inmortales brillaron con el color. Si realmente lo dices, es verdad. Anteriormente, después de que el largo desfiladero dominara la ronda, la magia del camino exterior fue pilotada y colocada en la base secreta de la lluvia. La puerta larga y el cinturón también están planeando constantemente los planes de diez colas y también están en las expectativas. Esta vez, es probable que la cosa en la luna se apresure a través de la magia del exterior, y debes estar atento. Magia del camino exterior, los seis captores suspiran. Chen, sé que tienes un gran plan, este camino exterior solo tiene miedo de ser pesado, no interferiré con tu plan. Pero la gente de Yu Village es después de todo, también son mis seres queridos, si realmente los entrego, les pido que les presten atención. Quiero estar en sus manos, me temo que no necesariamente. Chen quería sus ojos, y sus ojos brillaron. Chen conoce el terrible lugar de Yun Village. Si la familia Sucho y la familia de mil manos heredaron el poder de las seis personas mayores, entonces Yun Village, el día, la etnia es la fuerza del ojo blanco en el entrenador, y los ojos blancos de la familia, pueden jugar el poder más poderoso de los ojos blancos. El ojo blanco es el ojo translúcido. Girar los ojos y la reencarnación, escuchar el nombre es como una batalla del destino, en realidad es lo mismo, y Chen es muy claro. Este es un obstáculo. Oh, parece que todo está listo. Los ojos de Chen, y volvieron los ojos hacia el cielo en el cielo, y los ojos lanzaron algunas miradas inesperadas, y la mirada era tranquila e indiferente, esperando la luna. De acuerdo con el tiempo, hay suficiente tiempo para prepararse. Al día siguiente, la resistencia es básicamente nada, y Chen ha trabajado duro, inmerso en el laboratorio, mientras viaja entre las hojas de madera y los pueblos brumosos, con Naruto, el Tian Tian, como los Estados Unidos para comunicarse. El tiempo vuela, media luna blanca. Un abrir y cerrar de ojos, cinco años es casi un apuro. Durante este tiempo, Naruto, Sasuke y el joven Tian Tian y otros, finalmente se graduaron de la escuela ninja. La graduación de Naruto y otros, también significa que el inicio oficial de la trama. Pero lo que es todavía es otra cosa. La luna está cada vez más cerca. En este día, la luna exuda un chakra extraño y enorme, este chakra está conmocionado, viniendo silenciosamente sobre este mundo. Al mismo tiempo, esto está abierto a los ojos de los ojos. Es un tubo grande. Precisamente, es el poder de Jung Village, que viene a este mundo. Buscando automático, pedir recompensa, buscando todo. El capítulo 478 no quiere morir, aléjate. Mas, pedir recompensa automática. Niño, tú también lo sientes. El tono de los seis ancianos tiene un poco de complejo y susurró. Chen abrió los ojos, y se dirigió suavemente, asintió. Bueno, también siento que es cierto que es cierto. ¿Cuál es el grado de fuerza en este momento? Bajo una fuerza tan poderosa, Chen Ki puede entender fácilmente el extraño chakra. En este momento, la fuerza es sólo una línea del nivel de seis niveles, y Chen también tiene una ronda en el ojo y Shianke. El poder de combate sólo teme que no sea inferior a los seis fuertes ordinarios, la única diferencia es que no hay una red de sangre y los seis símbolos de Jade. Además, no hay diferencia entre la fuerza y el sexto nivel en este momento. Incluso el poder de combate de Chen sigue siendo alto. Este sentimiento, es de hecho una familia de yubillaje, con Jungkun, chakra. Seis anciano está algo avergonzado, suspiro, piensa en el hermano menor que ha muerto, algunos sentimientos. Efectivamente, todavía está llegando a este mundo. Chen en voz baja, susurrando un poco, finalmente tiene un poco de ruido. La gente de yubillaje, ha habido un gran estado de ánimo en el original. Hoy en día, la línea de tiempo es temprana desde hace varios años, por lo que no es seguro quién vendrá de la luna. ¿La gran casa cubo es posible, o son otras personas que son otras personas? La luz de Chen se movió, recuerde que cuando el movimiento mutuo original está en la luna, solo hay un hombre cilíndrico grande en la luna, y ahora la línea de tiempo es diferente. Es posible tener otras personas. Pensando en esto, Chen una vez más abrió su propio chakra, percibió todo a su alrededor. Chen obviamente puede sentir que este stock de chakra, se ha vuelto cada vez más cercano, y es como un país que se apresura. Chen aclamó su propio chakra, y los ojos brillaban, y la gente de Yu Village no era simple. Después de todo, era la sangre del tubo grande. La fuerza es muy fuerte, y la habilidad no se dice. Me tomó mucho tiempo, no tenía todo el poder, no quiero probar mi fuerza actual. Chen en voz baja. En el cuadro grande, querré estar un rato. Pensando en esto, Chen Shenzong se movió un poco, convocó rápidamente a un miembro de la organización actual, Yunxipubie y otros se reunieron, miraron a Chen, no estaba claro, así que algo sucedió. Puedo sentir que pronto habrá un enemigo fuerte, ahora todos se esconden en las bases secretas de todos los lados, no intervengan. Chen anunció débilmente. Cuando las palabras hacen que todos vislumbren, especialmente consuelo, puerta larga. ¿Hay un enemigo fuerte? Y Chen en realidad no los deja pelear, sino que los deja esconderse, esto. ¿Es este un enemigo tan fuerte? Todos se apresuraron a esta duda, mirada completamente inesperada, con eso. No hay excesiva explicación. Este poder no es muy común, no eres un oponente, ni te escondes, ni te alejas. Escuché que Chen dijo que todos los miembros de la organización están cambiando, lo que puede hacer que los oponentes que les recuerdan tengan una fuerza absolutamente extremadamente terrible. Todo el mundo sabe que es absolutamente insoportable, pero en este caso, Chen los dejó evitar. Especialmente el pequeño Sur, Nanjing y Meikin, tres mujeres están llenas de sorpresa, mira a Chen. Chen miró a las tres mujeres y sonrió, y no tenían que preocuparse. Si no quieres esconderte, lo verá a lo lejos, lucharé. Yisiciso está esperando para enfrentarse, y ve los fantasmas, el escorpión, la esquina, la puerta larga y otras personas en silencio, diciendo que se queden aquí esperando la batalla. Yisizubo y otros tienen su propio orgullo único, incluso si nunca los han visto, déjenlos esconderse, esto no puede hacerlo. Pensando en esto, un expea miró a Chen, indicando que habían tomado decisiones y dijo, somos increíbles en la distancia. Ven. Chen asintió levemente, dejó que estas personas se retiraran después de todo, frunció el ceño ligeramente. El frente es un bosque, probablemente cientos de millas, espero que sea suficiente. Todos escucharon, todo el cuerpo estaba en shock, casi todos pensaron que estaba mal. No, cientos de millas, solo la esperanza suficiente. Esto. La próxima batalla es realmente tan exagerada. Al escuchar aquí, todos están completamente conmocionados. No quiero morir, estará muy lejos. De lo contrario, incluso si la ola restante es impactante, estará muerta. Chen barrió a algunas personas en la organización, como la esquina, apertura débil. La cara está esperando el uno al otro, y hay un frío en mi corazón. Fue tan horrible por parte de Chen, dejar que tuvieran una sombra en sus corazones. Vamos. Chen dijo que hubo un destello de figura, y que la ciudad abandonó la ciudad de la lluvia. Pronto, Chen llegó al bosque frente al bosque, se rompió los ojos y se preparó para lidiar con el próximo enemigo. En este momento, un chakra familiar se extendió, el chakra circundante simplemente es generalmente denso, y también es de un rojo intenso. Es chakra que pertenece a las nueve colas. La boca de Chen reveló una sonrisa, y todos son como un gran enemigo, pero también pensaron que el enemigo invadió. Nueve colas, ya vienes. Chen sonrió, la llegada de nueve colas es un accidente, pero pensar en ello es normal. Como cola de los nueve, es extremadamente sensible a la percepción de chakra, obviamente sintiendo chakra del tubo grande y luego apoyado. El chico de los chicos de nueve colas siempre ha sido orgulloso, y la boca es dura, debe ser así. Nueve lamas. Chen gritó el nombre de los nueve, inmediatamente vio la cola de nueve del cuerpo perdido, corriendo y llegó frente a Chen. Vi a un emperador, orgulloso de mi cabeza. Oye, sentí un gran estante de chakra, me molesta dormir, es realmente incómodo. Niño, este dueño de chakra debería ser tu oponente. Vamos a ayudarte a tener una buena fuerza. Buscando solicitud automática. Capítulo 479 Chatigiu Tile. Más, solicitar recompensa automática. Nueve colas, mostrando un poco de color orgulloso, mira al adolescente, el estado orgulloso es un mudo, el camino secreto nueve, este tipo es realmente una oferta orgullosa. Sin embargo, aunque se queda sin palabras, también queda muy claro que en realidad se trata de un corazón de nueve colas, pero es una leve sonrisa. Giula, esta vez unamos nuestras manos. ¿Enseñar? Los ojos de nueve colas brillaron, obviamente era del color de un poco, y la luz miró. ¿Esto no es problema? Las nueve colas también esperan unir sus manos con Chen. Después de todo, también quiere ver cuál es la fuerza que ahora se alcanza. En este caso, el nueve colas y Chen han planeado unir sus manos. Todos a su lado son ligeros, ya están aturdidos. Frente a ti, resultó ser la nueve cola de la bestia de la cola, la nueve cola más fuerte. La cola de nueve en realidad tiene tal relación, de hecho es inesperada. Con el suelo, hace tiempo que sé que el contacto entre el noveno y el Chen está parpadeando, y la luz parpadea, sin decir, para que esté con la máscara, pero deja que otros vean su rostro. Las nueve colas más fuertes en la bestia de la cola, en realidad mantienen un contacto tan cercano, por lo que todos se sorprenden. Jishiza también es un accidente, y el incidente del zorro demonio de nueve años, Juxipab es muy claro. Todos tienen apariencias diferentes y se sienten profundamente inductivos. Cuando se forma el cuerpo, se utiliza el momento espacial de la ronda al ojo, y rápidamente llegó a la cabeza de los nueve. Algunos descontentos con nueve colas, probablemente no acostumbrados a que le pisen la cima, pero porque es el motivo de la muerte. Oye, en realidad parado sobre mi cabeza, mirando al enemigo, no me importa. Nueve caminatas acuden nueve enormes colas, regresan al aire, envían una llamada, un par muy grande, vienen a elogiarme mira. Para esta venta de germanidades en el nueve colas, Chen es realmente un poco insoportable, simplemente ignoró el nueve colas. Al mismo tiempo, Chen Men también miró hacia arriba, nueve colas eran como percibidas y aplastadas, y sintieron que emanaba una fuerza poderosa. La poderosa fuente de poder es un chakra único, que parece ser muy especial y atacado gradualmente. Pronto, vi una forma blanca y flotando en el aire. Esto es un hombre. Alrededor de treinta años, el cabello es plateado increíble, viste ropa blanca, cuerpo alto, buena apariencia, pero la cara es anormal, es más que la piel de una mujer, un par de ojos son particularmente llamativos. Sus ojos son en realidad blancos, se ven muy especial. Está aturdido flotando en la mitad del aire, sin depender de ninguna fuerza externa, sostiene una espada larga en la mano, mira fríamente al frente, no parece haber color emocional en los ojos, y la mirada también es fría. ¿Japoneses en el día? Varios ancianos de un echio ligeramente, en el momento de ver a esta persona, malentendidos es una raza de la familia, y se sienten sorprendidos. No es el día, sino el gran cuadro. Chen voz baja. Finalmente. Este hombre lo imaginó, y rápidamente notó que Chen. El hombre presta atención al Chen, y se nota aún más que el gancho púrpura en los ojos mira hacia atrás, la conmoción en los ojos se desvanece. Rotación, eres tú, parece que el camino exterior está en tus manos. Entreguemos la magia del camino exterior, mi gran Tong Muzengue puede evitar que mueras. El hombre miró la hora, los ojos destellaron el color, pero el tono en la boca está lleno de frío. El hombre notó que el noveno y el Chen volaron juntos, pero la luz brilló en un frío, pero era más digno y sabía que la otra parte era fuerte. ¿Da Tong Muzengue? Chen cayó, no estaba familiarizado con la otra parte, parece que la luna está en el gran maestro de la mus, no en un gran mensajero. Sin embargo, desde el cuerpo de este gran Tong Muzengue, ha percibido la fuerza de las seis sangres, y la fuerza no es absolutamente una sonrisa. Se estima que esta persona también es el máximo poder en la gente del cuadro grande, de lo contrario, la familia Kouot no lo enviará. Agarra la magia del camino exterior. Jóvenes, pueden echar un vistazo a los ojos y pueden tomar la cola de nueve. Es muy poco común. Sin embargo, el camino exterior no es algo que puedas tocar, siempre y cuando entregue la magia del camino exterior, yo te pondré un oma. El cuerpo del cuerpo, la luna, la luna, pero los ojos siempre se centran en el cuerpo. Este comadera Zen Muzengue, la identidad no es simple. Cuando piensas en esto, Chen se ha reducido. Correcto, autopresentación, soy el guardián de la gran familia de madera de tubo de la luna. Es el segundo maestro de la gran familia de madera, y la luna Zen Muzengue. En el tubo grande, Zen Muzengue vio que Chen no habló, dijo débilmente el tono está lleno de orgullo, una apertura fría y fría. Bastante seguro. ¿El segundo maestro en la luna? Chen Muzengue sonrió, nueve colas. Jiu Lama, te hago una pregunta. Hablemos. El perezoso de nueve colas. ¿Dijiste que ya llegaste a la boca y te lo envié de nuevo? Dijo Chen. Por supuesto. Nueve colas no dudó. El calamar Zen Muzengue de comadera, entiende el significado de Chen. Entonces, ¿no está dispuesto a entregar el camino exterior? Por supuesto. Chen camino frío. ¿Cuál es la verdad de la boca? Aunque el camino exterior actual es una puerta larga, se almacena en la base secreta en el país de Yuzhen. No tiene nada que ver con Chen, y Chen salió. El camino exterior es como un gran uso. Parece que tengo que pelear contigo. Cuando nazca, naturalmente servirá suave. El tubo grande Zen Muzengue está orgulloso, y la espada larga en su mano se mueve ligeramente. Ya está listo para hacerlo. Busco automático, pedir suscripción. Grande se acerca la trama. Capítulo 480, Guerra, debe poder. Más, solicitar recompensa automática. Escuchar el tono de este gran tubo luna, y luego mirar su mirada indiferente. La esquina de Chen tiene una sonrisa fría y dijo, Eres el segundo maestro de la luna en una zona, en realidad, tan incómodo, realmente soy el primero en este mundo, tratar contigo no está aquí. Chen sonrió. Y tomó la nueve cola. Nueve lama, ¿de acuerdo? Oye, eso es, por supuesto, es demasiado débil. Nueve colas mira hacia arriba con su mejor expresión y una expresión descontrolada, dijo. El ridículo de las nueve colas se abrió por completo y miró a la luna Zen Muzengue, y Zen Muzengue no era luz. Este nueve es en realidad. El tubo grande Zen Muzengue es frío y frío mira la cola nueve. Suena. Sí, ya que eres el primero de este mundo, te veré cuanto mejor. La luna Kotubo está flotando en la mitad del aire, no hay viento, y estalló un poderoso chakra, que es un chakra único, que es un tubo grande. Vi que chakra se inundó entre los cielos y la tierra, estalló, el poder era incapaz e incluso lo llamó impactante, el poder del brote tomó una ráfaga de viento, brote de gas, haciendo que chakra se precipitara hacia el cielo, impactante. Los alrededores de Yishipubie, los fantasmas y la esquina son incómodos, y se retirarán, incluidos Nanjing, Meikin, Xiaonan. Todos saben que Chengang dijo el significado de la oración. Esta persona es absolutamente extremadamente terrible, aunque no es fuerte en los seis niveles, pero también está muy cerca. La gran luna tubular mostró un superpoder y estalló el poder. Finalmente es lo terrible de Yenangji mostrar algunos celos. Siento lo terrible. Castillo Muzenyue, Chen bajo miró el nombre del gran Tuve Mohan. Esto está lleno de entusiasmo, con un toque de poder. El gran Takami Mohan mostró chakra, y había un poco de celos, pero más o más emocionado. Desde un Expelle Spread, ya no se muestra tu propia fuerza, porque casi no hay nadie que lo haga por completo. Pero la luna es, naturalmente, un caso especial. Especial este poder de la gran antorcha, la fuerza es realmente muy fuerte, fuerte. El comadera Zenyue resopló, y chakra, susurró chakra, es como un agua de mar para correr hacia Chen, y rápidamente usa la tolerancia. Tongling es. Psíquico. Vi una impresión de prueba espiritual, en este momento, chakra en la luna en la luna, y se convirtió en una gran cosa entre él. Esto es enorme. La estatua de piedra es tan grande, tanto cientos de metros, es como una pequeña montaña, la estatua de piedra está completa, este poderoso espectáculo. Esto es, la vergüenza de las grandes minas de antorchas en el pueblo. Chen quería sus ojos e inmediatamente supo este tipo de origen. El tubo grande Mu Yu Village es competente, se puede decir que ahora son todos los ancestros nasales de todos los maestros, y se usa para usar la leyenda de los dioses. En la versión mediana original, la luna es una gran cantidad de títeres, los que abandonaron Yu Village. Entre ellos, esta gran vergüenza es el orgullo de la aldea costera de Mu Yu, el poder es extremadamente fuerte, incluso comparable a la bestia. Esto es completamente especial, el lugar más singular es incluso tener cierta sabiduría, extremo terrible. Apareció, y el tubo grande Zen Yu está parado en la parte superior de la cabeza, mirando las nueve colas. Tienes nueve colas, tengo una marioneta, seamos planas, solo una batalla. Pero tus nueve el final puede hacer no tener una ventaja. Después de todo, mi vergüenza no es una carne, pelear, pero tienes que perder. El rugido de nueve colas, listo para correr, pero Chen tomó la cabeza de las nueve colas, lo que indica que la novena cola era no nacido, perezoso en cuclillas. Dijiste mal, yo y las nueve colas más que tu quebrantamiento. Vestuario, debe ser capaz de hacerlo. Chen muy borracho, vi que estalló una luz dorada y se mostró el Yang Yang Chakra, el poder del horror extremo, este poder está directamente en las nueve colas. Cuando lo vi, vi los cuerpos de nueve colas y la armadura Tiangu. Era completamente dorado, haciendo que las nueve colas se vieran poderosas, con la movilidad de la bestia, y debe ser una verdadera defensa. Será capaz de hacerlo en la nueve cola, este tipo, tomando el suelo, mira el cielo en el cielo, susurrando, siente que el impulso del lugar de nacimiento se fortalece constantemente. Oye, eres muy creativo. Solo déjame unirme a ti, romper esto. Vi el rugido de nueve colas, molesto y aplastado. Obviamente, los comentarios de las artes marciales, los comentarios de la luna, que feroz, salió corriendo. Esta vez, finalmente comenzó. Vi el movimiento de la cola, y el tubo grande Zenyue controló él. Hay cientos de millas de bosques alrededor, y pueden sentir los cambios en chakra, incluso como un deslizamiento de tierra. Es como una escena del fin del mundo, y estalló el terremoto, se ha vuelto horrible. Todos están conmocionados, completamente inmersos en esta batalla. Las grandes personas de Tommy Zenyue y Chen, el momento de darse la mano también es digno y siente la terrible sensación. Fuerte, el tubo grande Zenyue camino oscuro, los ojos eran más dignos y la fuerza de Chen era más que su imaginación. Solicite automático, solicite recompensa, solicite un boleto mensual. El capítulo 481 está cerca de la batalla de seis niveles. Más, pedí recompensa automática. Rugido. La novena cola envió un ronquido, enormes patas lo agarraron, luchando con la vergüenza, y la batalla entre los dos ormamenidades hizo las montañas. Es la más fuerte de las grandes minas Antorcha, si el poder es fuerte, incluso más poderoso que la bestia de cola. Más terrible es algo que es completamente libre, que no se suprime y que es lo suficientemente completo como para lidiar con nueve colas. En circunstancias normales, la fuerza de los nueve cuentos no es necesariamente para ocupar una ventaja. Después de todo, esto es realmente inusual. Pero ahora hay un papel en el desgaste, es completamente diferente. Esto es como si un hombre adulto tuviera el arma en la mano, y el estado sin armas es completamente de dos yardas. Puedo confiar en la prima, el poder defensivo está muy mejorado, y es una cuestión de defensa absoluta, y es bastante mayor que la dificultad del ataque. Entre los originales, solo unas pocas personas esperan miles de manos. En el tubo grande, Zenyue sintió el poder del equipo de nueve colas, pero tampoco pudo evitar fruncir el Zenyue en secreto, completamente aturdido, no esperaba la templanza. Es realmente un dueño de la ronda, los legendarios seis talentos inmortales tienen la reencarnación, me temo que tienes una pequeña conexión con los seis Cactors, Zenyue baja, pero la rotación es más firme. Vi una morena de la gran boca de luna de tubo luna. Su chakra se elevó, toda la persona también estaba en la mitad del aire, dijo, Yin-Yang, Yin-Yang, vida y muerte. Yin-Yang. Como persona del tubo grande, el Yin y el Yang no permiten que el accidente. Chen también se preparó y prestó atención a las acciones de las artes marciales, y los ojos brillaron en los ojos. Pero solo tú harás Yin-Yang, Yin y Yang, unicornio. Chen Big, vi que Tian-Yang Yun-Yang apareció de la mano de Chen, Tian-Yang Yun-Yang estaba alto, una luz de espada se precipitó hacia el cielo, el cielo roll, el viento está cambiando en el freno, formando un clima de tormenta. El clima de la lluvia es muy tardío, pero en este momento, el cielo es solo un día nublado, pero cuando Chen-Yang gritó desde el unicornio Yin, vio el cielo en esta ronda de 10 millas y la neblina cambió. Vamos, le yun está cubierto, Yin-Yun no. La nube negra está comprometiendo la ciudad. Entre el momento, el clima ha sido cambiado por el nacimiento. Este momento puede cambiar la fuerza del clima para que todos estén impactados. ¿Sigue siendo este el poder? Yin-Yang, unicornio. Chen aprovechó que estalló Tian-Yang Yun-Yang en su mano. Tian-Yang Yun-Yang salió del poder, un disparo de la luz, se volvió hacia el ojo, y la unión del Yin-Yang y el unicornio, haciendo que el unicornio se haya vuelto mitad negro y mitad dorado, el trueno es ligeramente contrabandeado, son simplemente docenas de personas. El espacio está bloqueado, y el unicornio ruge, y el sonido es sorprendente. Y el comadera Chen-Yue también se mostró fuerte, también estalló, el Yin y el Yang se juntaron, como si formarán una espada, esta espada afilada también se precipitó hacia el cielo, haciendo que el espacio circundante se convulsionara, un estallido completo. El espacio alrededor parece tener una sensación de colapso, y el fuerte aliento es impactante. Se imagina completamente que la próxima escena destruirá la tierra. Los miembros circundantes quedaron completamente conmocionados conmocionados por este golpe, sus respectivos vuelos de regreso, miraron esta escena para destruir la tierra, y comprendieron cuán fuerte era el enemigo frente a ti y cuán terrible. La huella profunda es completamente incapaz de liberarse en sus corazones. El poder estalló, y la tierra se estaba moviendo. Auge. Junto con el sonido ensordecedor, vi la grieta de la tierra, el colapso de los árboles circundantes, hubo una grieta sobre la tierra, y la colina del valle original se dividió en dos mitades. Los árboles originales se dedicaron. Coca-Cola. Este terrible poder hace de cada uno un movimiento. ¿Cómo puede ser tan fuerte? A los ojos de Chen, también sintió la fuerza de Talongmoon, que de hecho está cerca del sexto nivel, y es un segundo fuerte en la luna. Sin embargo, Chen también sintió que en este momento, el gran tubo de madera Zenyue no volvió a cocer sus ojos, por lo que era fuerte, pero solo estaba cerca de seis. El gran tubo es más fácil que otros, porque el grupo étnico del Kououot tiene una noche sangrienta y brillante, por lo que si el Kououot Zenyue tiene una reencarnación, es posible usar el poder de la reencarnación. Y tenga un Jade, puede contar la fuerza real de seis niveles. Sin embargo, en este momento, el gran tubo Zenyue no es el caso, solo puede ser fuerte en el sexto nivel. El sonido fuerte y loco, que hizo que las personas de los alrededores quedarán temporalmente ciegas y sordas, se sorprendió por el poder de estas dos personas, miró estúpidamente la batalla entre las artes marciales y Chen, descubrió que levantaron las manos. Van por todas partes. El poder del terror se muestra plenamente. Los dos contenedores estaban emocionados, y los árboles del bosque circundante se derrumbaron, y corrieron por todas partes, y estaban conmocionados y conmocionados. Los árboles se derrumban, la conversión del espacio, como si el final del día se derrumbara. La batalla de seis niveles, dejó que el gran Torquetsenye sintiera el peligro extremo, pero también tocó profundamente la fuerza de Chen, por lo que el gran Suen Zenyue se movió ligeramente y también actúa. Entre la confrontación, la gran madera Zenyue no se dio cuenta y el trueno del mundo fue asesinado. El sabor, detiene la acción, obviamente el golpe de Chen. La novena cola se sorprendió por este lugar impactante, murmuró. Es realmente un tipo, en realidad tan fuerte, la novena también es consciente del asombro. Solicite una recompensa automática, gracias por su apoyo. Sandía está agradecida. El capítulo 482 termina en la batalla máxima. Mas, pedí recompensa automática. En el tubo grande, Mon Yue, me vi en desventaja, no pensé que no lo lograría. Cuando vi el tubo grande, los ojos de Zenyue brillaron, la luz blanca se extendió, formó un gran torbellino y un torbellino, estalló, se sorprendió. Una respiración muy diferente es del cuerpo del gran tubo Zenyue, que muestra un gran poder, y el gran tubo Zenyue es realmente terrible. Esta fuerza es una leve sonrisa. Chen está oscuro, sabiendo que el próximo gran Mu Zenyue solo tiene miedo de lanzar el gran truco. Tengo que hacerlo, de lo contrario es muy problemático. Mirando el tubo grande, Zenyue, susurró a la cola de 9. 9 lands, cuando el gran Tsu en Zenyue lance el movimiento, usarás la pistola B o Fwag de cola, quiero preparar otros movimientos. Las palabras de Chen dejaron que la cola de 9. 9 enormes colas, mirando el gran tubo Zenyue está lleno de vigilancia, luz, lo sé. El impulso del tubo grande Zenyue ha aumentado al estado máximo. Tienes una mirada redonda, es realmente extraordinario, pero nuestra luna también es una reencarnación, el poder es igualmente inusual. Aunque no tengo una reencarnación, puedo usar algo del poder del avivamiento, puedes verlo claramente. La rueda de plata ha volado. El tubo grande Zenyue gritó, estalló un poder poderoso, se abrió un poder fuerte, locura el tornado está flotando con chakra, y el cielo ha cambiado, y el rollo del dragón se está precipitando. Dentro de varios cientos de millas, todo está cubierto por el tornado. En esta zona, es la gama de tornados. El poder de chakra estalló, golpe loco. Zen también se rompió los ojos, tenía muy claro que el poder de la turbina eólica era muy claro. Había este truco en la versión teatral original, y el poder era realmente muy bueno, lo suficiente como para retirarse. Sin embargo, se necesita el poder de la rueda plateada, para usar las fuerzas del renacimiento, y la gran luna botánica, que está frente a mí, no usa el poder del renacimiento, y se estima que paga un cierto precio. Fuerte, Esquina, Jishizue y otras personas ven esta escena, sintiéndose profundamente conmocionados, y hay un poco de conmoción. El rango de esta cinta de dragón es lo suficientemente grande y, de hecho, es fuerte, y los innumerables árboles circundantes han sido arrancados, y un árbol ha volado en el aire, divergente, y es visible en todas partes. Esta tormenta levanta una columna de viento, y también es un estallido de entusiasmo. Cuando era tan bueno que tenía nueve colas. El nueve colas rugió, abrió una bocanada, un chakra densamente fluido se condensó en la boca de las nueve colas. Bestia de cola. En este momento, las nueve colas de este momento finalmente mostraron su propia fuerza, y ella fue exportada a su bestia de cola, y brotó la bestia de cola. Vi que el jade de la bestia de cola explotó y se rospenó directamente a la rueda de plata. La rueda de plata Vs de jade de la bestia de cola más fuerte ha volado. Hice un ruido fuerte, los dos se golpearon, estallaron, la onda de impacto producida en los dos, golpeó la onda de impacto de los dos, y los dos poderes estallaron, todos pueden sentir el horror. Para evitar la onda expansiva, todos retroceden y se retiran, y los ojos están llenos de miedo. Xiaonan, Nanjing y Meikin, tres mujeres, miran fijamente el aire del aire, y hay algún daño en el miedo, y los ojos también parpadean ligeramente, y están preocupados. La batalla entre Chen y este gran bosque, la luna, es de hecho demasiado horrible, lo que hace que todos miren a los espectadores, todas las demás cosas no se atreven a hacer. Mucha gente tiene un respiro, y el extremo de esto se sorprende. ¿Quién puede pensar en ello, esta batalla se volverá así? Soltémoslos, toda esta lluvia es peligrosa. Chen Qi también es consciente de esto. Si lo vuelves a jugar, solo tienes miedo de que el país enfrente grandes peligros. Pensando en esto, los ojos de Chen miran hacia el gran tubo Zen Yue, susurrando, también casi ha terminado la batalla. Por otro lado, la forma del Chen se movió, susurró, Bad Jet Star. Chen planea hacer mano al tubo grande, pero no tiene la intención de matar a la luna del tubo grande, sino la intención de ganarlo. Antes del gran tubo Zen Yue, ¿no lo saludé? Chen ahora, daré a luz a Mu Yue. Además, todavía quiero saber más sobre la información de la luna en la luna, así que uso este truco. Estrella estrella. Vi que Chen lanza una bola negra, y la innumerable tierra y las rocas en el suelo se absorbieron, especialmente la madera grande, Zen Yue, y sentí una gran atracción. Esto, esto es, el gran tubo Zen Yue sintió una poderosa atracción, el cuerpo no pudo evitar el agujero negro en el cielo alto, sintió miedo por completo. Esta es la operación del sello de color de la noche. La gran madera, Zen Yue, está conmocionada. La piedra explosiva de Chen y la explosión ordinaria de Tianxing son completamente diferentes. En este momento, Chen Xiang que, dos patrones aparecieron en Chen, es el Xiang Li, explosión explosión, explosión estrella. Comparado con el bloque de los barcos, es simplemente pediátrico. Las puertas largas lo han visto. Vi que el gran tubo Zen Yue no pudo resistir el poder de la estrella estrellada, y todo el chakra del cuerpo alcanzó la cima. En el estado del hada, la fuerza de la fuerza de Chen no es un legado. Un eje de Xiang Li chakra es Liz, y estalló el asombroso poder, por lo que el gran Mu Zen Yue no puede resistir el poder, y solo puede tener que defenderse, mirando hacia el suelo. Después del lanzamiento de la rueda de plata, la fuerza de la comadera Zen Yue se dañó y chakra no fue suficiente. La rueda de plata ha sido volada por la bestia de cola de Jade, y en este caso, el kotubo Zen Yue resiste completamente el ataque de la curanina. Solicitar solicitud automática. Capítulo 483, Xiang Li, estrella a granel. Mas, solicite una recompensa automática. Aunque el tubo grande Zen Yue es fuerte, pero el primero es liberar la rueda plateada para renacer, el resultado es la bestia de cola de Jade liberada por las nueve colas para resistirse entre sí, entre esta brecha directamente en Chen Shen, Braz Ted Star. El poder de las estrellas de este Xiang Li, el espacio circundante ha desencadenado una gran succión y repulsión, y se muestra el poderoso poder, y el poder del estallido, vi el suelo, la roca, la piedra, etc. Todo el objeto está absorbido. Y todos los árboles circundantes son succionados, y se muestra el poderoso poder, que es el poder que pertenece a la piedra explosiva. Cuernos, fantasmas y otros han visto un choque, especialmente fantasmas, fantasmas, esta es la fuerza del sentido real, es solo la lucha de ilusión entre Chen y el además, no está claro que la fuerza real. Ahora míralo, está completamente asustado, ¿quién puede pensar en qué es tan fuerte? Esta fuerza terrible, supera por completo la imaginación y las expectativas de los fantasmas, deja que la silicona mire al extremo, completamente conmocionada, y las raíces no pueden venir. Bueno, tan fuerte, el fantasma no pudo evitar susurrar. Xiang Li, el poder de estar stars, el poder de quemar, el poder de quemar, este poder conmociona al mundo, este ojo mira una pequeña luna. Esta ronda de rondas del suelo es toda tortuga, e incluso el país de toda la lluvia parece estar roto, y hay un estallido de temblor. Muchas de las personas de la lluvia estarán despiertas del sueño, completamente, no sé qué pasó. ¿Qué pasa? Ni siquiera el país de la lluvia, los tres principales países que limitan con el país también se sorprendieron, no entiendo por qué, ¿qué pasó? La liberación estrellada explosiva es realmente impactante. Incluso el gran tubo Zenyue también es reprimido por Chen, no puede resistirse bajo Xiao Gao, y en los ojos, en los ojos, el color es doloroso y no sé cómo hacerlo. Bosquejo de la estrellada, sello del tipo de la noche de la noche. El gran tubo Zenyue está lleno de dignidad, conoce la terrible estrella de la estrella, sabe que la población es un sello de la naturaleza de la noche, y la intención del corazón es comprender la intención de la creación. Resulta que este tipo quiere sellarte a ti mismo a través del suelo, captúrate. En el bosque grande, pensó Zenyue aquí, pero también enojado, pero no había manera, él sabe que la sonrisa sin escrúpulos de Chen, inmediatamente sonrió, y los ojos revelaron algunos puntos. El estado actual de la gran madera, el estado actual, realmente no es el oponente. Vi que el tubo grande de Zenyue era atractivo para la atracción atractiva que arrojaba la estrella, en cuyo caso Muji, la luna es básicamente Huns, y solo puede ser atacada por Chen. La impresión final de Chen, Chakra, Chakra una vez más, Yangi estimuló Chakra, lo que hizo que el cielo explosivo de Xianli fuera más poderoso, de modo que el gran Suenzen fue una explosión de presión. Este tipo, ¿cómo puede ser tan horrible? El gran tubo que es Zenyue no puede evitar tener una situación, pero es completamente inimaginable ser una situación así. El Chakra de Xianli, incluso el tubo grande, Zenyue, se sorprendió. Si esto es cierto, solo tiene miedo de que realmente no quiera ganar. Ya hay un breve arrepentimiento en el corazón de Muji. Sabía que este un expero Chen era tan fuerte frente a él. Primero debería jugar con alguien para que regrese, ahora esta situación, se basa en resistir el ataque y la fuerza de las molestias. Xianli, Estrellas Braced. El poder del poder de Xianke ha formado gradualmente una esfera en la mitad del aire, y todavía hay una extraña absorción de piedra. En el momento del Gran Takamá, también sintió que era resistente a la tierra, y su Chakra también estaba volando. Parece resistirse a que este Xianke Chakra consuma fuerza, y no es de extrañar que incluso la gloria de la noche se selle en la luna. Sobre. Pensando en esto, la cara del Gran Taose es más difícil. El poder de la luna Muji es difícil de romper. Al final, el poder de Chakra ha desaparecido por completo. Rugió y miró a los ojos. Puedes evadir, tienes un chico que está enojado, no tienes que ser demasiado temprano, nuestro Gran Cuadro está en la luna. Hay más de una docena de personas. El sonido del Gran Tuvo Zenyue simplemente cayó, y fue absorbido directamente por la estrella, y no pudo resistirlo, incluso la última oración no terminó. Kuo Zenyue, y el instante está bloqueado. Vi que había un estallido de estrella estrellada, y la figura de Mujiyue estaba completamente sellada. Ya no podía luchar, y estaba completamente sellado. Entre el cielo, apareció una pequeña luna. En la plaza, ya hay cosas indescriptibles en la plaza, que es completamente la escena después del final del día, y el terreno está completamente destruido. De hecho, es incapaz de imaginar. Finalmente lo se ye, este tipo es realmente un poco problemático. La cola agitó la pata y susurró. Jiu jiu jiu, pero la fuerza del tubo grande Zenyue, el noveno es autosuficiente si está solo, y no puede ganar. Incluso si no está allí, es necesario poder hacerlo, y las nueve colas se enfrentarán a peligros extremos. La cola de nueve también es muy clara, sacude la cola, está muy insatisfecha con el tubo grande, la luna está llena y el corazón es incómodo. Bueno, séllalo. Nueve colas, gracias esta vez. Dijo Chen. El activo de nueve colas vino a ayudar, y el corazón todavía está muy conmovido. Los chicos de nueve colas están orgullosos, pero una vez que identifican a los suyos como amigos, no los traicionarán, siempre de pie a un lado. Oye, solo veo que no es agradable a la vista, ¿de dónde te sirve? Ninetail miró hacia arriba con orgullo. La apariencia de Chen es bastante sin palabras, nueve colas esta personalidad orgullosa, realmente no sé cuándo puedo cambiar. Solicitar automático, solicitar recompensa, solicitar suscripción. Capítulo 484, La lluvia de la montaña está llena de viento. Mas, pide recompensa automática. El estallido del cielo de Xianlian será sellado con la luna. Todo el mundo ve esta escena es un oscuro egoísmo. Después de todo, todos pueden ver la fuerza de la gran madera Zengue, y también está muy claro que la comadera Zengue es terrible. Hoy en día, Chen imprime Mu Yue, pueden estar sueltos. Los ojos de Chen, poner el tubo grande, Mon Yue, es solo el primer paso. Porque a los ojos de Chen, este gran bosque Zengue no está solo, sino que representa toda la luna en toda la luna. La gran familia de madera de la luna parece haber sido finalmente acciones, dejar que la creación de los ojos, destellando en los ojos. La luna es un grupo que no puede ser ignorado. Su fuerza es extremadamente fuerte, con un poder absoluto, como este comadera Zengue, ya está cerca de la fuerza de los seis niveles. Por supuesto, la fuerza del nivel de seis niveles también tiene una división fuerte, como la hora actual, aunque no hay un símbolo de Jade, la sangre está celosa, pero está muy cerca de los seis niveles en el estado del Xiancao. Y todavía hay un gancho en el Jade, e incluso Chen Hikian puede haberse convertido en un Junior. En cuanto a los seis niveles de poder más fuertes, es el medio antiguo y se convierte en un Diezcoela, con el nivel de los seis inmortales ordinarios, se puede llamar seis personas fuertes ordinarias. Subiendo, como las personas fuertes en los seis captores, la gran antorcha, Muyu, puede convertirse en un seis avanzado. La última noche brillante, ese es el nivel de la creación del mundo, después de todo, Winaiji tiene el poder del dios árbol y es la primera persona con chakra, se puede decir que no está abierto al suelo. El poder de los seis captores. Chen quería sus ojos, el corazón estaba oscuro, pero la corriente es fuerte, pero es mejor que los seis cactus, el gran torchum es aún peor, incluso la trama se mezcla en Tentailings. Es mejor. Por supuesto, Yu Xi Bo señaló su atajo, confiando en la fuerza de la Diezcoela, eventualmente se convertirá en un poder de seis niveles. Es posible que Chen no se imagine que Yu Xi Bao tiene la misma fuerza para convertirse en seis, después de todo, la fuerza ya no existe, y la fuerza de la cola Diez es fácil de convertirlo en un fuerte de seis niveles, pero llegará rápidamente, tal como el cinturón se bombea directamente de diez colas, y la potencia caerá instantáneamente. El verdaderamente superior fuerte, todos confían en su propia fuerza, se puede lanzar un paso por una huella, lo cual es muy simple. Este camino es el más difícil, pero la cosecha será mayor en el futuro. Chen sacude suavemente la cabeza, mirando a su alrededor, vi a Yi Xi, fantasmas, esquinas y otros se revelaron, incluso completamente conmocionados, la pequeña luna en el cielo. Chen sonrió y dijo, la batalla ha terminado, ¿qué es? Todos son como un sueño para despertar, todos los ojos se mueven, mirar la mirada de Chen está llena de miedo, especialmente con el suelo y las puertas largas, estas dos personas tienen ausentismo, más tributo. Chen Ki también conoce la mente de los dos, pero no se va a romper. Con la tierra y las puertas largas, no pueden permitirse las grandes olas. Estas dos personas bajo sus presiones, Chen simplemente las usa para abrir la situación y hacer la trama. La pequeña luna frente a los ojos, también está colgada en el cielo. Esta pequeña luna simplemente tiene una altura montañosa, que cuelga en el aire, lejos del cielo, hay dos millas. Esta batalla termina, primero ve a la gente del país. Chen Yu tenía una oración. ¿Sí? Yu Zie y otros asintieron, obedecen la orden, la gente de la lluvia, la gente de la lluvia quiere asustarse por el movimiento. Después de todo, los movimientos de Chen han sido demasiado asombrosos. Este es un estallido y de pie. Esta batalla hace que nadie sepa que nadie es desconocido. Todos están conmocionados, y pensé que había un desastre natural. ¿Quién puede pensar que esta es la batalla de dos personas fuertes? Las cucarachas sonrieron, y la boca estaba fría, y corrió hacia Yiseo. Tómate el tiempo, irás al pueblo, encontrarás un pueblo nacido, un adolescente llamado Didla, lo invitará a entrar en el tejido. Cuando escuché el Chen, Yis y Osi fue un vistazo, y luego asintió. Entiendo. Bueno, irás con fantasmas, y luego la organización es un conjunto de dos personas como grupo. Chen se desmaya. Sí. La boca de Chen es una pequeña sonrisa maliciosa, y la organización está en un grupo de dos como acciones, y el PUBG y los fantasmas son enviados, y son solo un par. En cuanto a Didala, la mañana de Chen apuntó a Didala, quiero reclutar a Didara en el tejido. Después de todo, la fuerza de Didara no es mala, ¿cómo puede ser un poder de combate? Este trabajo gratuito, Chen Ki no lo dejará ir. Esperando a Didara, los miembros de la organización básicamente vendrán, y no está claro que haya una sección de vuelo, pero no importa, no afecta la situación general. La tela de Chen está llena y el camino. Las cosas de hoy no hablan, puede haber situaciones similares en el futuro, tienes que mejorar la fuerza lo antes posible. Cuando se exporta esta oración, todos asintieron. Después de la guerra, todos se dieron cuenta de la enorme brecha entre ellos y Chen. Estos miembros de este bienestar son todos arrogantes, ¿cómo no puedo saberlo? Por lo tanto, en este momento, los miembros de la enseñanza están en sus corazones, quieren mejorar su fuerza, volverse fuertes, al menos para alcanzar el ritmo de Chen, no pueden quedarse atrás. Chen golpeará el espíritu de todas las personas en los ojos y asentirán. En la actualidad, el ejército está disponible. Es necesario saber que la aparición del Gran Mujun, pero la luna está rota, la luna en realidad está insertada, y Chen también tiene que dejar un pensamiento para lidiar con la gran familia de madera, por lo que es un problema. Entonces, esta es también la razón por la que se presiona este gran tubo, y luego la luna está en la luna actual. En primer lugar, busque recompensa automática, un poco tarde, lo siento. Capítulo 485 de la Gran Campaña. Más, pedir recompensa automática. La pequeña luna de Chen en el cielo, hacia todos. Todos ustedes van. Sí. Todos asintieron, solo después de retirarse, Meikin, Ningish y Aonan estaban preocupados por los méritos, pero también se fueron a los ojos. La boca de Chen sonríe, un poco de sonrisa, esperando que todos se vayan, esto significa que las mujeres esperan que Xiaonan se vaya. Xiaonan está esperando a la mujer, y el cuerpo se mueve, de pie ante la pequeña luna que lo forma. Chenfei aprendió un chakra, este chakra es chakra, que es un gran tubo, Zenyue, en este momento, el chakra ya es débil, casi mentalmente inaccesible. Esto muestra que el gran tubo Zenyue en este momento se ha sellado por completo, y el poder de este Xianli también está muy satisfecho. Nueve colas es lo único que no queda, pero está en todo el mundo, balanceándose nueve colas enormes, nueve colas. El niño se estima que casi no tiene sentido, o, realmente está viviendo. Chen sonrió levemente, nueve colas, este tipo está un poco fumado, y luego tan feliz después de sellarlo. En este momento, el gran tubo Zenyue está completamente perdido, y Chen quiere pensar, pensar en el sexto sello de bloqueo del dragón entregado por los seis ancianos, que es la impresión de alto nivel del sello chakra, Chen directiva el uso de Zenyue se usa para dejar chakra, el chakra en la luna Maki está completamente sellado. Chakra, el tubo grande, Zenyue, estaba sentado, y la mirada fue instantánea, y fue un síncope. Chen se liberará de la tierra y del gran bosque, Zenyue todavía está en estado de síncope. Chen pone las armas en sus manos, luego mira con frialdad, y mira el gran torqué. Usando bien Tiane Tianzi para chuparlo. La reencarnación es realmente conveniente. Al ver esta escena junto a las nueve, no puede evitar sentir la emoción. Chen sonrió y luego dijo, ahora uso el efecto hipnótico de mi corazón para hipnotizar el gran tubo Zenyue y expongo la inteligencia en su boca. Si está en la situación habitual, es difícil usar la ronda en el ojo para controlar el gran tubo Zenyue, pero ahora es completamente diferente. Después de todo, el poder del gran Muzen es fuerte, pero en este momento, Chakra ha estado cerca del estado de agotamiento, que no es el oponente, y está destinado a la copa. Además, también uso el sello de bloqueo de Koulon para el tubo grande, y la fuerza de la costa Muzenyue ha sido mala y no es suficiente. Chen Ron volvió al ojo para vivir en la luna. Vi un confuso en los ojos blancos del gran tubo Zenyue, miré al Chen, escuchando el comando del Chen. Chen se rió, débil. ¿Cuál es tu nombre? Abrigo Muzenyue. ¿A dónde venir? Sobre la luna. Cuando se le preguntó en una fila, el gran tubo Zenyue respondió, y Chen pudo confirmar que el gran Tsu en Zenyue es, de hecho, un latido del corazón. En este momento, se le preguntó a Chen. En la luna, ¿cuántas personas de gran campaña? Este es también el tema que más le preocupa a Chen, la gran familia de madera de la luna, son los descendientes de Yubillaje, pero el número no debería ser mucho, pero todos son élite. Un total de 12 personas. ¿Cuántos de su jerarquía? Preguntó de nuevo. Si tienes algunos tubos grandes Zenyue, también es algo muy complicado, por lo que Chen pregunta. Solo dos personas. Escuché esta respuesta, y Chen Xin estaba ligeramente tonificado. Solo se pueden aceptar dos personas. Si el número es demasiado, es problemático. ¿Quién es otra persona? ¿Su fuerza es más fuerte que la tuya? Preguntó Chen. Al escuchar el tubo grande, Moan dijo que él era el segundo maestro en la luna, Chen luchó, sabiendo que también es fuerte en el gran Mu Zenyue. La otra persona se llama Inicio del Tubo Grande, y es la generación directa de Yubillaje, la sangre más pura, la gente sobre la luna. Su talento y fuerza están todos en mí. El gran Tomicen Yuemues. Cubo pluma de madera. Chen recordó este nombre, un poco más claro, y los ojos se movieron un poco, y vieron las nueve colas. El nueve colas se murmura. Todavía hay alguien en la luna, es realmente, no me lo esperaba. La cola se balancea en nueve, un poco incómoda. No sé por qué, las nueve colas de las otras personas del gran tubo son muy buenas, eliminan a los seis inmortales, casi no hay buenos sentimientos de los grandes cuadros. Chen continuó preguntando. Desde este mundo, ¿cómo puedo llegar a la luna? En la luna, el mundo es un lugar misterioso y desconocido, y Chen, naturalmente, está muy interesado, también se le pregunta con delicadeza. ¿Quieres ir a la luna? Hay un camino, el tubo grande Zenyue dijo todo, el camuflaje, las nueve colas al lado también están erigiendo dos orejas. El último problema, la luna está en la luna, ¿hay alguien que tenga una reencarnación? Preguntó Chen. Reencarnación. Este es el mismo nivel del siguiente nivel, y el poder destructivo de la reencarnación es extremadamente fuerte, según el entendimiento de Chen, la rueda dorada del original incluso ha conducido directamente a la luna. A diferencia del poder de ataque, incluso puede ser el poder del número superior del mundo rígido en el mundo, es muy tabú. Si alguien tiene un avivamiento sobre la luna, es realmente problemático. No hay interés en el tiempo, pero la pluma está muy interesada en el ojo ciego. Él es el yunvillaje más puro, la esperanza futura del Grand Redman, es la etnia de la luna, los grandes talentos, el genio más joven. Vaya. Los ojos de Chen. La pluma es esta vez para mantener la luna cerca de la tierra, una es encontrar los caídos del camino exterior, la segunda es encontrar una oportunidad para la oportunidad llamativa. Cuando escuché esto, Chen finalmente frunció el ceño. Efectivamente, la gran familia de madera de la luna finalmente falló, y ya ha estado buscando el ojo. ¿Es esto lo que quiero hacer el ojo? Los ojos de Chen, los ojos revelaron algunas miradas inesperadas. El capítulo 486 es un ojo ciego. Más, pedir recompensa automática. Parece que la gente de la gran familia del bosque ha empezado a llamar la atención. Efectivamente, lo adivinaré. Chen lo ha adivinado temprano, esta vez el objetivo de la madera mutua no es tan simple y más importante para el propósito de la reencarnación. Renovación. La leyenda es suficiente para volver al ojo misterioso, incluso el poder de ataque puede estar en el ojo. Niño, ¿qué es esta reencarnación? Vi la aparición de Chen, no pude evitar preguntar. Chen se rió y dijo, ¿puedes abrir los ojos de la luna? ¿Abrir la luna? Engañado. Vio una sorpresa en los ojos de nueve colas, completamente asustada. Basta compartir la luna, ¿qué es el ojo? No puedo creer en las nueve colas. Si realmente dices, entonces el poder de este giro es demasiado fuerte, es fuerte para ver. Esto está bien, tal vez pueda tener la oportunidad de obtener una reencarnación. La boca de Chen sonrió, murmuró. La familia de Kououod está entrelazada, entonces definitivamente podrá ir al corazón del ojo, solo conseguir que obtengan una reencarnación, y Chen también puede obtener. Chen quiere pensar que los ojos son pequeños. Solo hay dos formas de obtener un ojo de reencarnación. Este se integra con una gran pila de ojos blancos, uno se desarrolla a partir del ojo blanco del bosque costero. No importa de qué manera sea, debe ser blanco. El ojo blanco de una familia de familia. Los ojos de Chen susurraron. Parece que voy a monitorear la situación de las personas en este momento para evitarlo. Viste las nueve veces, miré un ojo, dije, es el día de las hojas de madera. Chen Weiyu primero. Chen dijo, nueve colas, después de esto, es posible que necesite tu ayuda, necesito que me ayudes a lidiar con la gran familia de madera de la luna. Chen realmente mira las nueve colas, y los ojos están mirando a las nueve colas. Vi que las nueve colas resoplaron, se extendieron, enormes patas, que Chen no entendiera lo que esto significa. Esto es. Date prisa. Las nueve colas barrieron las nueve enormes colas, resoplaron, como algunos dijeron con orgullo. Chen de repente se quedó sin palabras, pero era una sensación extraña. Ayuda. Cuando la palma del capitán no es como una enorme palma de los nueve, pero el Chen sigue siendo muy poderoso, y es muy poderoso para disparar las patas de la nueve cola, mostrando una sonrisa. No es tan malo luchar con el lado del lado juntos. Chen quiere tratar con la familia de la madera mutua, y el maestro también puede tratar con el maestro de la madera mutua, como miembro de la organización. Pero los miembros del tejido han hecho una persona en el entrenador ordinario, pero todavía es un poco virtual. Entonces solo hay una novena cola para ayudar. Chen Lou sonrió, pero vio la cola y barrió la cola, pero también ardió y miró a Chen, quien escuchó. Hazlo tú mismo, nos unimos, la gran familia del tubo no será un oponente. Las nueve colas pasaron al mismo tiempo. También descubrió que Chen es realmente bueno, le da libertad en el rango máximo, y lo más importante es que el nueve cola puede sentir que el nacimiento no es malicioso, por lo que el nueve cola es muy rápido con Chen. En el corazón de la nueve cola, se identifica cada vez más. De hecho, la bestia de cola es mucho mejor que los humanos, pero está muy cerca de la personalidad, pero será muy ventajoso, incluso más íntimo que los humanos. Por ejemplo, el chilabi original y el ocho colas. El nueve cola y Chen siguen siendo tan significativos. La nueve cola se ha vuelto cada vez más alta, barriendo la cola, dijo. Cuando me necesites, solo dilo. Bueno, lo sé, gracias, nueve lama. Oye. Vi que la novena cola se dirigía de nuevo, y levantó la cabeza y una mirada orgullosa. Este estado tiene un poco sin palabras, y los chicos de nueve colas son demasiado orgullosos. La próxima vez, la creación de la esquina, el escorpión, Xiaosan fue a las hojas de madera, acechando alrededor del día, explorando el estado de la familia. Según la conjetura de Chen, este día, una familia se quedó mirando a la luna. Especialmente la gente de la familia. Porque quiero reencarnar, debe ser condensado por la sangre de la familia a la familia. Esta vez es muy claro, también es muy comprensible. Por lo tanto, Chen Kai envió una tarea en Xiaonan para defender el movimiento de la familia a la familia, una vez que haya una situación, y deje que las tres personas de Xiaonan intenten no sorprender el día a nadie. Castillo de madera, Chen en voz baja, sintió una explosión de presión invisible. Incluso las grandes ciudades de la luna vienen a la tierra. La resistencia actual tiene un poder, especialmente la fuerza, que también puede contener a Chen, que no es bueno. Una montaña es insatisfactoria, y Chen comprende profundamente esta verdad y quiere quitar la luna de la luna, para que no sea esta madera de entrenador. Pensando en esto, Chen Xin se mueve aún más, parece tener algunos puntos. Para el surgimiento de la gran familia de tubos, Chen es muy inesperado, pero se golpea gradualmente para prepararse, esperando la llegada de la gran caminata. Chen mismo es muy claro. La madera grande anterior Zen Yue es realmente solo un sabroso apetitoso. Además, todavía hay un propósito, es decir, obtener una reencarnación. La reencarnación, esto es lo mismo que la aparición del ojo y la reencarnación del Wei Yeji, y el poder de este giro del ojo es muy curioso y es muy esperado, por lo que habrá ideas. Si puede obtener un estudio de sus ojos, es realmente algo bueno. Chen cayó gradualmente en Pens, de pie en la alta torre de la lluvia, sintió la urgencia de este deseo de lluvia de cubrir el edificio. La gran familia de tubos, tengo muchas ganas de ver que tan poderoso. Chen murmuró, y confiado en mi corazón. Mas, pide recompensa automática. Capítulo 487 El arte es una explosión. Mas, solicitar recompensa automática. La estación Chen está en la torre alta de la lluvia, mirando hacia abajo a la ciudad de toda la lluvia, miró a la multitud bulliciosa debajo del corazón y apareció un corazón feliz. El desarrollo del país de la lluvia en estos años es muy bueno, la gente de la lluvia también es honesta, al menos un poco más de la mitad del periodo tibetano. Chen está muy satisfecho. La primera batalla del primer día y el gran Tom y Zen Hue hicieron que mucha gente de la lluvia pensara que el desmantelamiento natural de los deslizamientos de tierra, después de la aparición repetida de la organización, recuperó gradualmente la calma y volvió al trabajo normal. La luz de Chen, mira el paisaje del país de la lluvia. Parece que es el próximo, y llegará a un tipo significativo dentro de la organización. Chen está pensando en ello, su boca sonríe, mostrando una sonrisa satisfactoria. A continuación, el país de la lluvia es, de hecho, una persona especial para unirse a Shia. Didara. Chen ya ha ordenado a Yuxi Papi a los fantasmas que traigan a Didara para que se una al tejido. Creo que habrá novedades en este lapso de tiempo. La fuerza de Yuxi, Chen todavía confía absolutamente, a los ojos, esta es de hecho una mano digna de su confianza, especialmente en términos de habilidad. Yishisiso y los fantasmas se despachan, naturalmente, no con las manos vacías. Está lejos del país, fuera del país, la roca es el pueblo. Entre los pequeños templos rotos. Está rodeado de dioses, y algunas otras cosas que no pueden quedar claras, como algunos dioses. Y un niño de cabello amarillo sostiene una arcilla blanca en la mano, con un juego constante y emocionante. Didara. Didara ya tiene 16 años, y tiene 17 años más que la edad de la organización. Didara usa constantemente arcilla blanca sin fermentar, hace una variedad de animales y otras cosas, es muy feliz y apasionado. Efectivamente, el arte es explosión, mi habilidad es perfecta. Didara romperá la arcilla explosiva en la mano, hará un modelo de uno, murmurando. Con los años, Didara es una destrucción de las moléculas. Enterró la explosión de arcilla en el país de la Tierra. Al mismo tiempo, ha hecho otra explosión en la explosión. Sinónimo. Didara de las tres generaciones de primavera, talentos muy altos, la edad pequeña puede hacer una variedad de arcilla de detonación y usarla, deja que las tres generaciones de primavera a las escalas de dos días sean un dolor de cabeza, y este discípulo está muy indefenso. Por un lado, me gusta su talento, por un lado, me duele la cabeza. Sin embargo, a Didara le gusta mucho ser divertido, lo que hace que dos días de escala se enfoquen, incluso lo dejen ir, si Dida se atreve a destruir, luego expulsarlo directamente, ahuyentarlo. No le importa a esta Dida, todavía está interesada en estudiar arcilla. O puedo usar una ráfaga para hacer una bomba grande, luego mezclar esta bomba en el aire, convertirme en una pequeña mini, luego hacer explosiones, investigación de Didara City, esta vez los pasos de A llegaron al templo. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Entonces, las personas misteriosas en la ropa con una nube roja de fondo negro aparecieron frente a Didara. Entre estas dos personas, han sido muy guapos, pero se ven misteriosos, un par de ojos llenos de rojo sangre. Y otra persona es una piel azul claro, que es casi igual que el pez, deja que Didara esté completamente horrorizado, no entiendas la cabeza de estos dos. Pero Didara sabe que estas dos personas son muy fuertes. Didara puede percibir el chakra de la otra persona, y el corazón es un tabú. Didara tiene razón, queremos invitarte a unirte al tejido. Yuxipab miró a Didala y se desmayó. ¿Invitarme a unirme a Xiaoli? ¿Cuál es la organización? No estoy interesado, no molestes en mi investigación sobre arte. Didara resopló, muy desdeñosa. Didara desden por la invitación a unirse al mañana. ¿Arte? ¿De verdad te refieres a este barro como arte? Los fantasmas sonrieron y desden. En el fantasma, esto es puramente irrazonable. Tú, atrévete a insultar mi arte. Didara Taton es caliente, puede tolerar que alguien diga cualquier cosa, pero absolutamente no permite que lo desprecien e ignoren su arte, y luego mira con frialdad y mira a los fantasmas y a Yixi Ciso. Yuxi es débil para mostrar una sonrisa. ¿Arte? En este caso, seré mejor que tú, si pierdes, tienes que unirte a Xiao. No tengo ningún interés en ti, pero quieres desafiarme, puedo estar de acuerdo con eso, este tío es muy compasivo, te permite ver mi arte. Dida Raraz está orgullosa. Top Cisísimo, con Dida tira de las manos. La prueba ha terminado. Didara es increíble, mira sus propias manos, y mira a Utizipa, se acerca a la mirada increíble, llena de sorpresa. Esto, ¿cómo puede ser así? Dida tira. Lo unté a la ilusión de Utizibut. Didara está completamente conmocionado, y los fantasmas a su lado siguen siendo la primera vez con el fútbol de Yuxi, y el corazón también es incómodo. El secreto no es culpar a elegir a Yixi Zoa como líder temporal, la fuerza de esta persona. Fuerte. El poder de la ilusión, aunque parezca un poco de alegría. Si una sola persona está en la cima, es absolutamente peligroso. El nivel de ilusión es el de los dioses, por lo que los fantasmas se sorprenden, y no pueden evitarlo en secreto, e incluso el imperial, la fantasía es tan fuerte, entonces una vez ¿qué tan difícil será la ruptura de la personificación de Urchi? Pensando en esto, los fantasmas tienen unos puntos de frío y castañas. Tú pierdes, de acuerdo con el acuerdo, únete a nosotros. Yuxi está débil. Didara es difícil de decir, finalmente asiente lentamente. En este punto, tengo un miembro de la organización. Capítulo 488 Tengo miedo de Didara. Más, solicitar recompensa automática. Unos días después. Didara y Yishiza, fantasmas de regreso al país de la lluvia. En el camino, Didara se encuentra en un estado incómodo, solo hay un pensamiento lleno de mente, y su matrícula es realmente genial. Su prisa, está orgulloso del arte, que en realidad está agrietado, lo que hace que el cerebro de Didara quede en blanco, conmocionado por completo, revelando un profundo horror. Didara es extraordinaria, pero también la tercera generación del pasado, a los ojos de Didara, su arte es definitivamente perfecto y sin defectos, pero es fácil de reprimir en Uper, lo que hace que Didara, totalmente conmocionado. Didara miró a Yuxi o Uki, la boca estaba ligeramente convulsionada y los ojos también brillaron algunos puntos. Didara realmente no está dispuesta. Independientemente de qué aspecto, está bastante con Yuxi, y también son las tres generaciones de nativos para enseñar. Piensa que debería ser mejor que Yuxi Pah, pero en realidad se enfrenta al final de Uzi. Pero lo contrario es que en realidad será derrotado por Uzi Pippin. Pensando en esto, el corazón de Didara parece tener una llama. Didara calla, la mirada ya no es palabra. Sin embargo, Didara ha seguido el país de Yuziwi, y vi la situación del país, deje que Didara sea impactante. Cuando Didara sabe que todo el país es un bienestar, queda completamente impactada. Es muy curioso tener una mano tan grande, que puede llegar a ser el líder de la organización, y aguantará toda la lluvia. En Didara se está volviendo curiosa, cuanto más me meto en la organización, más misteriosa y conmocionada me siento, el líder de la organización también tiene curiosidad. ¿Cuál es la existencia de este tejido legendario? Didara está cada vez más ansiosa, por lo que es el primero en ver al líder de Shiwei. Lian Yuxi es tan fuerte, entonces la leyenda es el líder de la organización. Finalmente, la torre del país de la lluvia. De forma confusa, Didara solo escuchó la tendencia somnolienta. Ya está aquí. Didara frunció el ceño, lo que más le molesta es el tono vocal de Yisizo, pero en este momento gente bajo techo, Didara solo es obediente. Pronto, Didara pasa a través de la torre alta, entra en la torre alta, vi la defensa de la capa exterior, vi muchos ninjas poderosos, lo que hizo que Didara se sorprendiera más, la fuerza de esta lluvia, simplemente es suficiente para comparar los cinco países principales. En realidad en desarrollo secreto, tanta gente que es tan poderosa. En los últimos años, el país ha sido bastante misterioso. No tiene noticias y noticias en el país de la lluvia. Ahora parece ser tal cosa, piénsalo, Dida tira y siéntete misterioso. Pronto, Didara vio al líder de la lluvia. Vuelve tú, y los fantasmas. Solo escuché que vino una voz tranquila, esta voz es muy joven, deje que Dida tire de todo el cuerpo y mire hacia arriba. Vi que un hombre frente a él apareció frente a él, este hombre se salvó de un aliento misterioso, y sus ojos se deslizaban ligeramente, y estaba enfocado en Didara. Didara se siente atónita, en secreto es tan joven. Esta persona es tan joven y se ve completamente misteriosa, hay un temperamento muy diferente, una anormalidad misteriosa. Su aliento es perfecto, la apariencia es hermosa, casi pertenece al tipo de impresión, y Didara leyó algunos ojos, siento que es muy especial. Tal persona parece ser un líder natural. Didara no sabía que Chen tenía cerca de seis en fuerza. Después de abrir los ojos redondos, hubo respiraciones más misteriosas, lo cual fue completamente asombroso. Es esta atmósfera para traer disuasión y misterios sin precedentes. Deja que otros estén cerca del tiempo. Didara tiene miedo. Didara. Chen miró a Didara, y la esquina de su boca era rayos. Muy bien, bienvenido a unirse. Didara miró un ojo. Originalmente tenía un poco de resistencia a unirse, y no quería unirse al tejido. Sin embargo, escuchó que había un sentimiento inexplicable en su corazón. Tú. Didara miró a Chen, Zhang Zhang, todavía quiere defenderse o rebelarse, pero vio los ojos de los ojos. Reencarnación púrpura. La corrugación misteriosa, la forma del jade, misteriosa, tan alta. Este par de ojos miran el instante de Didara, Didara solo siente que parece caer en un sueño, y se siente una presión entre ellos. No puede evitar reembolsar tres pasos, un fantasma el mismo sentimiento, mira el asombro. Didara siente ganas de conocer su mente, por lo que no puede resistirse, se acerca el par de reencarnaciones púrpuras, que no vuelva a hablar. Tú, Didara sacó la boca y miró al adolescente. Bienvenido a unirte a Shia. Chen barrió un Didara, débil, esta vez esta vez es un sabor que no es sospechoso. Didara sabía que tenía que unirse a Shiaomi, y el líder de este bien organizado es demasiado profundo, el par de ojos morados, es como los legendarios ojos redondos. Didara una vez sintió que estaba empapado detrás de sí mismo, y también era sudor frío en la cabeza de la frente. No sería tal situación. Didara puede sentir que si te atreves a decir la negativa, definitivamente te disgustará esta persona frente a él. Si no puedes morir, morirás aquí. Didara pensó aquí, no me atreví a negarme, era tan profundo que era profundo, y dije yo, lo sé. Muy bien. Chen satisfecho con Didara, si Didara se atrevía a negarse, a Chen no le importó y lo golpeó. Cuando vi esta frase, el tono de Didara son, sabiendo que este tiempo ha terminado, me limpié el sudor de la cabeza, me siento como una guerra. Esta persona es más de diez veces más que Yuzipos, no, es terrible. Buscando recompensa automática. Todos felices. Capítulo 489, ¿Se llevaron los campos jóvenes? Más, pedí recompensa automática. Chen miró de repente a Didara y susurró, ya que viene, es mi propia persona, no te trataré. Pero si hay un aborto, entonces debes prepararte para el infierno. Cuando escuchó las palabras del infierno, Chen se deliberaba en el sonido y envolvía la ilusión del vocabulario en el sonido. En este momento, Didara parece ver que frente a él hay una espada, llena de ilusión, la sensación de horror, incluso deja que todo el cuerpo esté ligeramente entumecido, me siento horrible. Esto es una ilusión, pero cuando se emite por ilusión, es, sí, debe ser su discurso, esto, ¿cómo es esto posible? El corazón de Didara simplemente se menciona. Los ojos de los ciegos, completamente impactantes, ¿cómo no puedo pensar que la fuerza de Chen puede alcanzar el nivel de terror? Esta fuerza es simplemente... Didara está completamente conmocionada, ¿cómo puedo notar que la fuerza de la llegada es tan mucho? Solo confiando en el sonido, puede liberar la ilusión. Esta fuerza realmente no sabe cuántas veces mejor que los tipos que son famosos como Upizo, ¿cómo puede la resistencia tener una existencia tan horrible? ¿Quién es él? Didara pensé en los nombres famosos de Wei y Zenjie, todos lo pensaron una vez, pero se descubrió que siempre no era una letra corta, no pudo evitar suspirar. Chen parece ver a través de las ideas de Didara, débilmente. Mi nombre es Zipo, tal vez lo hayas escuchado. Yi Zibo Chen. Estas cuatro palabras parecen ser una gran montaña, presión instantánea en el corazón de Didara, sintiendo una presión horrible, Didara finalmente supo quién era esta persona frente a él. El genio más fuerte de las estrellas, el genio legendario de Zongyu Zibo, es famoso en la segunda batalla de resistencia, resistencia, galopando en las tres batallas, y finalmente se revela contra las hojas de madera, donde se arrastra el hombre misterioso. Incluso la sombra tuvo de tres generaciones mencionó su nombre, es un miedo y un odio, pero no hay manera. Se dice que él está en el año, pero con una persona para romper el país de 10.000 ninjas, esta fuerza, no hay necesidad de renunciar. Hace muchos años, la existencia de la leyenda. Solo Didara y está desconcertada, este un Echebao se ve muy joven, la apariencia se ve con su edad, me temo que no es mala, tan misteriosa, es realmente terrible. Didara todavía es impactante, y Chen tiene un toque de Didara, dijo, todos vayan, recientemente presten más atención a la dinámica de la madera, es muy probable que se enfrenten a una batalla, Didara todavía tengo que forzarlos en ese momento. Sí. Didara asintió, pero no se atrevió a hacerlo. Chen está esperando el movimiento de la luna, mientras simplemente trata con algunos miembros de la organización. Noche. Chen, Meikin y Nini, dos mujeres confían en su lado, y Shin ni presta atención a la apariencia de Chen, curiosa. ¿En qué estás pensando? El patrón futuro de la resistencia. Chen sonrió. El tubo grande realmente apareció. Esto es lo que no esperaba antes, parece que tengo que acelerar mi progreso. ¿Acelerar el progreso? ¿Qué vas a hacer? Yuni Nai estaba confundida. Chen sonrió levemente y dijo, el papel actual de la resistencia también debería haber cambiado, no hay problema en el pueblo oculto por la niebla, el resto de los pueblos, etcétera, tengo que actuar. Chen no tenía su propio diseño, pero se rompió antes de este diseño y ahora comienza de nuevo. Resolver las cosas que terminaron el gran cuadro, se pretende la creación. Tú, siempre piensas tanto. Nanjini parecía un poco angustiada. Chen Lu, sonrió, pellizcó la cara de Shin ni y dijo, tranquilo, tengo una pulgada, dominaré todo, me lo daré, serás bueno con Anan. Bueno, mientras estés, somos suficientes, tienes que ser ambicioso, no tener nada. Escuché que Chen dijo, la belleza a su lado se susurra. Oh, quédate tranquilo. Pero dos esposas, el cielo es temprano, estamos haciendo algo significativo. Chen sonrió, a cambio del rubor extra de dos mujeres, viendo cómo cambiaba el rostro de Chen. Chen jaja sonrió, sosteniendo a dos mujeres en sus brazos, iniciando acciones, en un momento, en la floración de colores. Al día siguiente, Chen Chen estaba renovado. En la torre del país de la lluvia, Chen sintió una volatilidad de Chakra, que Chakra está familiarizado con Xiaosan. Los ojos de Chen, pero vi que había innumerables moscas de papel en el cielo, y estas hojas de papel fueron todas en un instante, y formaron un estado de ánimo de Xiaonan. Xiaonan siempre se ve un poco pálido, blanco como el papel, como si estuviera herido, susurró. Chen je, nosotros, nosotros, ¿qué pasa? Chen xingin, instantáneamente al lado de Xiaonan, un poder de Yangji infundió el cuerpo de Xiaonan, dándole a Xiaonan una vitalidad infinita, aliviando la herida de Xiaonan. Inmediatamente, Xiaosan recuperó gradualmente el loto rojo y miró a Chen. Xiaonan Road. El joven, la nutamota y el día, el fuego es atrapado por un gran bosque. El día está en contra del hogar, pero todo es un fracaso. Yo, mis cuernos, quiero proteger el día al campo joven, pero soy derrotado por la persona, ahora la esquina es una lesión grave, todavía soy una luz, así que te lo informaré. Calle Xiaonan. Los ojos de Chen. La familia de maderas costeras está activa. Además, los campos jóvenes y el día, el fuego también se quita, este ritmo y el episodio del original, la versión teatral es un poco similar. Parece que los ojos blancos de la nutama y las flores son realmente puros, por lo que la gente del gran bosque los mirará fijamente. Se llevan los campos jóvenes y las flores, la gente de la gran familia de madera, en realidad, Chen encaja los ojos, parpadeando en los ojos. Buscando automático, pide recompensa. El capítulo 490 mata a la luna. Más, solicitar recompensa automática. Recibí la noticia de que se llevaron el campo joven, los ojos de Chen Xi, parpadeando en un frío y débil. Pequeño Sur, notifique a todos los miembros de la organización, toda acción, todas las tareas del personal. Todas las tareas del personal. Esta es también la primera vez para obtener esta tarea. En el pasado, la fuerza de la organización, siempre que uno o dos sean suficientes, para garantizar el éxito de la tarea, esto es cierto por primera vez. Toda la acción del bastón es suficiente, para explicar el énfasis en la luna en la luna. La gran familia Tan es como una nube, según la información de esta gran luna botánica, hay más de una docena de personas en la luna, la mayoría de ellos son la fuerza del nivel de sombra, y la fuerza es más fuerte que la grande. Tuvo Zen Yue. Hay una persona que lleva el nombre de la pluma de madera, definitivamente es un maestro. A los ojos de Chen, después de recibir esta noticia, Chen está aún más atento. El tubo grande es muy fuerte, dice, esto no es necesariamente necesario, por lo que es hora de planear matar a la luna juntos, después de todo, hay muchas personas comunes en la luna en la luna. Chen está equipado con la gran pluma cilíndrica de madera, ya que los demás miembros de la organización se ocupan de ellos. ¿Sí? Xiaonan escuchó que Chen dijo, tocó de inmediato. Bueno, lo sé, ve a otras personas de inmediato. Bueno, primero iré a las hojas de madera, veré cuál es la situación, no te preocupes, todo me tiene a mí. Chen dijo que el escorpión en este momento todavía está en el bosque, pero los dos resultaron heridos, por lo que se pretende que sea el momento. Ir a una hoja de madera. Sí. El nacimiento es un destello, ha desaparecido, Xiaonan ve que la forma del cuerpo desaparece, hasta que la forma del cuerpo desaparece por completo, esto notificará a los demás miembros de la organización. Chen todo el camino, use el espacio de la ronda para el ojo, pronto llegó a las hojas de madera pronto. Hojas de madera. En este momento, las hojas se han convertido en una olla de papilla, porque la hoja de madera es famosa, el día actual, las dos princesas de la familia, el día, el día y las flores se llevan. Todas las hojas de madera cayeron en pánico, y las tres generaciones de sombras de fuego también fueron enviadas especialmente al equipo para buscar, pero aún no lo han hecho. Chen miró a los ojos, y la gente de las hojas de madera era muy desdeñosa, y la forma se movía. Se volvió hacia el ojo para encontrar el escorpión y la esquina según Chakra. El escorpión y la esquina se esconden en una cueva en la periferia del pueblo de madera, y hay dos personas en el aliento de Chakra. Vi que el escorpión y los cuernos en este momento eran realmente un lobo. La forma en que el ocupa y su cuerno nunca fueron vistos. Él se trata de un poco de un poco de glaseado. El corazón de la esquina está roto 3, por lo que este tipo ha almacenado mucho corazón, por lo que no es un problema. El ángulo está llegando a la llegada de Chen, todo a la vista. Adultos, el ingreso de la bocina y la llegada de la altanería es un feliz. El ángulo es un poco de esperanza. Chen dijo débilmente. ¿Qué son dos personas, cómo está el lobo en esto? Nosotros, la esquina y el escorpión son miradas faciales, cara amarga, también saben que esto se ve más trágico, hay amargura y los suspiros miran a Chen. Chen barrió a las dos personas, el toque de la carretera. También es, parece que la fuerza de la gran pluma de madera es más que tu imaginación. Sí. La esquina es un niño, hay algunos puntos en los ojos y algunas distinciones. Él está lejos de mí, y la producción es realmente exquisita, soy realmente inimaginable, ¿cómo tendrá esta existencia? El tubo grande Mu Yu Billage es competente, se llama ancestros nasales, por lo que está tan sorprendido de ser normal, y Chen puede entender este sentimiento. No digas más, te trataré primero. Chen dijo débilmente. Al mismo tiempo, vi una fuerza justa en el cuerpo de la esquina. Se dice que es para ser tratado por ellos. En realidad es sólo una persona. Debido a que este tipo se ha transformado en un titular, solo necesitaré emplazar las partes, está intacto. Adultos, la fuerza de la gran pluma de madera es muy fuerte, esta vez es sólo una persona, todos tenemos una gran carga, sintió una gran carga, se ocupa de nosotros, si es liviano, pronto nos resolvió, Tao. Bueno, yo sé. Chen no es una sintió con la cabeza, un poco. Esta vez tengo un recuadro, actuarás junto a mí. Chen se desmaya, barriendo un ojo y un ángulo. El escorpión y la esquina ahora asienten, no me atrevo a decir nada más, escucha las palabras. Chen sonrió y dijo, vamos, el día ahora es decepcionante, no es tan bueno como la gran luna en la luna. En el día, en realidad es la rama de la aldea costera de madera, y algunas de las personas en la aldea Muyun, algunas de las personas se quedaron en la luna, y algunas de ellas llegaron a la tierra y se convirtieron en el día de hoy. La gran familia de antorchas en la luna todavía es fuerte, y ahora, la familia parece ser la más fuerte en la madera, pero es sincera en comparación con ella. Chen no se quedó en las hojas de madera, pero con la esquina del país, regresé al país, llamé a todos los miembros de la organización y nos reunimos en el país de la lluvia. Chen deja a los segundos ancianos de la familia Yisabo y a los tres anfitriones mayores del país, y luego las organizaciones bien propiedad restantes comenzaron a actuar. Esta vez nuestro objetivo es matar a la luna. Chen dijo, mientras miraba a todos los humanitarios, todos ustedes me siguieron, todos están listos, vayan juntos. Sí. No hay bandas en la cola, porque las nueve colas pueden salir en cualquier momento. En este caso, se enseña toda la organización, todos siguen el ritmo de Chen, acercándose rápidamente al camino a la luna. Chen preguntó el camino desde la boca del gran tubo Zenyue y tomó a la multitud. Buscando recompensa automática. Capítulo 491, El ejército. Más, solicitar recompensa automática. Chen Xi es el miembro completo de la organización, después del nacimiento de Yuxi, fantasma, escorpión, esquina, pequeño sur, didara, consuelo y largo. Esta alineación, incluso en el ninja, puede llamarse hermosa. Esta es definitivamente la cima de la cima de la resistencia, todos estos maestros escuchan a Chen, respetuosos con Chen. Puede comandar un grupo de maestros de este tipo, y hay cierta satisfacción en Chen Xin. Todo aquel a quien se le enseña está mirando, esperando esta batalla. Cuando una persona volaba al frente, el resto de las personas estaban detrás, y Chen tomó sus propias capacidades espaciales, y el cuerpo se movía y se percibía el entorno. Hay un manantial de luz debajo de la cascada en el frente, es decir, la puerta que conduce a la luna, todos tienen cuidado. Chen se desmaya. Sí. Todos escucharon a Chen, y hubo una leve sonrisa, y hubo una cascada entre el cuerpo. La cascada está retumbando, el sonido es interminable y el enorme sonido está retumbando. Es la hora. Chen dijo débilmente. Todos miraron la cascada frente a él, esta cascada espectacular, suficiente para alcanzar cientos de metros, ancha y majestuosa, muy mágica. Flying Butterfly, el sonido es un estruendo, esta espectacular escena cae en los ojos de todos, de modo que suspiran. Chen tomó la iniciativa de mover la forma y entró en la cascada. Efectivamente, vi un agujero en la cascada. En el agujero, había agua de manantial fluorescente, y los misterios del agua de manantial eran misteriosos. No sabía lo que era, y no sabía a dónde llevar. El aliento misterioso, el agua de manantial impredecible es realmente convincente. Todos se paran detrás del cuerpo, Chen dijo. Ten cuidado, hay una magia en esta primavera, es fácil perturbar el ninja chakra, deja que la gente sienta el pasado. Cuando escuché la hora, todos se sorprendieron un poco. No puedo pensar en esta primavera. Todavía hay tal papel. Parece que todavía hay muchas cosas mágicas en este mundo. No caigas en las burbujas de agua de manantial, viaja directamente hacia adelante, todas las personas me siguen. Dijo Chen. Sí. Xiaosan está cerca de Chen, y es el más cercano. Chen también se ocupó de Xiaonan, sosteniendo directamente la cintura de Xiaonan, y el momento es en primavera. En un instante, todo el mundo es un vistazo. No me esperaba que el parto sea tan simple, entrando en el agua de manantial. Tienen que mantenerse al día, seguido por el cuerpo con fuerza. Chen abrazó a Xiaonan en el agua de manantial, evitando las enormes burbujas en el agua de manantial. Las burbujas en este manantial tienen un tamaño de varias personas, que se pueden instalar directamente, una vez que se golpean, es decir, es un estado de ánimo, es difícil despertar. Finalmente, todos juntos atravesaron el agua del manantial, y entraron en el lugar más profundo del agua del manantial. Todos caminaron a lo largo del canal del manantial, y rápidamente llegaron a la posición más central del agua del manantial. Pronto, todos corrieron a través del agua de manantial. Además de agua de manantial, es otro mundo. Está claro que está claro, la tierra es plana y no tiene límites, como otro mundo. Cuando llegué aquí, mis ojos se movieron un poco, susurré, lo es. Ah, las dudas de Xiaonan, mirada curiosa a Chen, accidente, ¿qué es? Está aquí, ahora vamos a la luna. Xiaonan no pudo evitar sentirse atónita, ¿tan rápido? Xiaonan está completamente sorprendida, entre la luna y la tierra, ¿es solo un manantial de luz? ¿en realidad tan rápido? Yenan sonrió y asintió, bueno, ya llegué. La voz simplemente cayó, y Chen señaló el pequeño sur, Xiaoshan lo vio y vio el aspecto y el contorno del fuego en el mundo. Es claramente visible en otro mundo. Esto es verdad. Xiaonan no pudo evitar sentir el mágico, completamente sorprendido, un estallido de aturdimiento. Otros continuarán, en este momento, me siento ridículo, ¿realmente ir a la luna tan pronto? Pero el hecho es que está frente a ti, y no está permitido no creer. La boca de la boca floreció, susurró. Este es un lugar misterioso en este misterio. Es un secreto de la leyenda. Es un gran secreto de la resistencia. Debes tener cuidado aquí. Bien. Todos quedaron cautivados por esta escena, por supuesto, es un guiño. Tongling, nueve colas. El Chen dijo que el sonido es justo, y se convertirá en Tongjin con las nueve colas. Vi que las nueve colas aparecieron en la luna. El cuerpo que tenía una altura de cientos de metros, y el pelaje rojo fuego estaba despierto, y la sonrisa del tiempo, tomó la parte posterior de la nueve cola. Chen. La cola balanceó la cola y dijo, realmente está en la luna, gracia, y también me apagó, de verdad, todavía confías en mi fuerza? Tos. La confianza en sí mismo de Chen que está muy sin palabras. Pensando en esto, Chen dijo, nueve lama, ayúdame a sentir alrededor, y podemos enfrentarnos a la gente del gran bosque. Chen ha adivinado, débil. Después de todo, Chen Tongtongli tiene nueve colas. Esta es una gran coordenada, y no es cierto que no se perciba a la gente del bosque costero. De verdad. Rápidamente lo vi. Vi que había un sonido rodeado, como cien mil personas. Los ojos de Chen, todos han cambiado. No es una docena de personas las que, tienen un total de grandes cilindros. ¿Cómo puede haber tantos sonidos intensos? Chen todavía parece tener una comprensión real, ligeramente aplastado. Finalmente todavía apareció, parece ser un gran ejército del bosque costero, todos están listos para atacar. Cuando la voz de Chen acaba de caer, vio que había una marea de marea y que había innumerables escuadrones. Todos estos enviados, al menos miles de, todos aparecieron al frente. Hay innumerables poderes, lo cual es impactante, esta cantidad es demasiado y la gente ve un calamar. Sin embargo, Chen de repente puso los ojos en cuclillas, sin miedo. Más. Capítulo 492 Evolucionando la oportunidad de evolucionar y Sixtyck Had a Round. Más, Pedir recompensa automática. Hay miles de estuples en el pie. Estos son los más especiales, no hay nadie en estos, no hay cable de chakra para manipular, este hallazgo es simplemente increíble, especialmente el escorpión, pero incluso si está completo, sumérgete en el shock. El uso de esto es completamente la puerta al nuevo mundo. Chen miró estos la llegada del ejército, pero escuchó la luz de nueve colas. Chen, dámelo, voy a llegar a estos, lo he hecho, uso la bestia de la cola. Chen sonrió y dijo, no lo uses para causar problemas, dámelo, tu bestia de cola es demasiado grande o lo resolveré. Miles de grandes ejércitos ya han rodeado a la gente de Chen Zong, y estos ensayos han demostrado un poder inusual. De hecho, son diferentes del burro ordinario. Parece flexible, y la acción es aún más rápida. Lo sé, te lo daré. El nueve cola está destrozado, y quiero ver cómo va el tiempo. Estáis todos repartidos, cuanto más lejos, mejor. Chen se desmaya. Todo el mundo está bien, y está ausente de todo. Vi que miles de brazos corrían, rodeados por Chen, incluso directamente. Cuando la ocasión espera este momento, baja. Super, Shen Luotian. Vi que Chakra salió dentro del cuerpo de Chakra, lo barrió, como si el viento tuviera prisa, y todo esto se rompió, y se rompieron miles de pedazos. El poder de Shen Luotian ya no existe, y todos estos deben romperse, uno por uno está recompensado, casi en la medida en que está roto, y se puede ver que este Dios tiene mucho poder. Dioses fuertes, esto es completamente diferente de mi Dios. Vi que la puerta larga del lateral ya se había equivocado. No puedo pensar en el mismo Dios. Sin embargo, los dioses utilizados en el espectáculo son completamente diferentes, en realidad muy fuertes. El poder de este Dios es realmente diferente. Propina tan fuerte, la puerta larga no sabía qué decir, miró a Shen Luotian y tuvo que suspirar en su corazón. Este no es su maestro, y la fuerza nunca ha sido tan inesperada. Shen liberó a los dioses, resolvió miles de... Las nueve colas del costado están aturdidas, su boca dice. También dije que mi bestia de cola está tranquila. ¿Dónde está este movimiento? Distinguido. Las nueve colas están muy insatisfechas, viendo a Shen fluir un poco de insatisfacción, resoplando. Cuando Shen vio esta mirada, no pudo evitar sonreír, tomó una cabeza de nueve colas. Solo quiero probar el poder del anciano, no puedo usarlo en la luna, no me importa. Oye. Nueve colas. Shen Li Kuan consoló a las nueve colas. Shen. En este momento, hubo un sonido del anillo, y fue el sonido de los seis captores. Los seis inmortales llevan allí varios días sin tener que comunicarse con él. Es cierto que después de que Shen agarra el gran tubo Zen Yue, los seis inmortales no le han dicho a Shen. Shen también comprende las dificultades de los seis captores. Después de todo, la luna es descendiente del gran Torx Moon de su hermano, lo cual está estrictamente calculado, por lo que el anciano no sabe cómo enfrentarlo. Por un lado, las personas son discípulos por un lado. La mano de la mano es una carne, y los seis ancianos simplemente callaron, elegía dos personas. Sin embargo, el sexto cactus de repente tiene una respuesta, pero es dejar que la boca de la boca exponga una sonrisa. ¿Qué pasa, viejo? Preguntó Shen. Luo Shao Xiangkao. Puedo sentir que tu fuerza tiene la oportunidad de abrirse paso, y tal vez pueda dar el giro hacia otra evolución, alcanzar seis ganchos. ¿Seis ganchos de Jade para volver? Cuando me mudé a Shen, no esperaba que lo dijeran seis personas mayores, así que parece que esta es una buena noticia. ¿Seis ganchos de Jade miran hacia atrás, viejo, ¿estás seguro? Shen no pudo evitar preguntar. No es una duda, pero esto en sí mismo es demasiado importante. Si puede echar un vistazo al Jade de seis ganchos, entonces la fuerza sin duda crecerá un gran paso, definitivamente es el fuerte en los seis niveles, o incluso los seis niveles ordinarios. Después de echarle un ojo, la fuerza de Shen Zibo es equivalente al poder de un expelle, e incluso más poderoso. Si se alcanza el Jade de seis ganchos, la fuerza tendrá un salto cualitativo, se convertirá directamente en las personas fuertes de los seis niveles. Incluso más que seis niveles ordinarios. Por ejemplo, un Eche Bao, como el original, es el caso, después de obtener un anillo de Jade de seis ganchos y los pecados del sexto mayor, entonces el maestro ya tiene el poder de seis niveles, incluso lo suficiente como para unirse a Naruto. Enfrentamiento con Winaiji. Y escucha lo que dijo el anciano, sus ojos también parecen poder evolucionar, convertirse en un anillo de Jade de seis ganchos. Bueno, la evolución del aspecto redondo también debe entrelazarse, debe usar el Yin y el Yang para promover la evolución del anillo de Jade de seis ganchos. Ahora es un Jade de tres ganchos, si se convierte en un Jade de seis ganchos, necesitas mucho Yin Yang, lo bueno en tu cuerpo no es débil, ahora es una oportunidad. Entonces, esta oportunidad es esta oportunidad este mes. Chen Xinzong se movió. Bueno, me asocié con el Gran Torum de mi hermano menor, y los dos tenían dos tesoros. Tienen el poder del Yin y el Yang. Si puedes encontrar los dos tesoros y absorberás el Yin y el Yang, me temo que eso es suficiente para promover las condiciones de ojo abierto de la rueda de Jade de seis ganchos. Sexta cabeza vieja. Dos tesoros, que representan los tesoros del Yin y el Yang, respectivamente. Los ojos de Chen se movieron, los ojos eran muy brillantes. Buscando automático, pedir recompensa. Capítulo 493 Ojo blanco. Más, solicitar recompensa automática. Viejo, ¿Dónde está el tesoro de los dos Yin y Yang? Chen no pudo evitar preguntar, brillando en los ojos y sorprendido. Si puedes tener estos dos tesoros, promocionar el cambio de hora, es realmente algo bueno. Pensando en esto, Chen Xin ya está lleno de expectativas, con una leve sonrisa. Esos dos tesoros, vio a los seis inmortales para ver al adolescente, mostrando algunos puntos de recuerdo. ¿Solía? Entregar los dos tesoros a Yun Villaje, ahora se estima que está en el cementerio de Yu Aldea. Resulta. Chen entendió. Parece que está entre el cementerio de Kapsuco Villaje. Pero, ¿qué es el cementerio de la aldea Kota Uod Yu? El cementerio del Kobad Muyun es uno de los lugares más llamativos de esta luna. Si desea encontrar el cementerio de Campus Villaje, primero pasará la familia de madera crucial. A su alrededor, ¿todavía tienes que encontrar la gran pluma de madera hecha con un tubo? Los ojos de Chen. Incluso se quitan los campos jóvenes, este tipo es realmente lo suficientemente grande. En los ojos, se revela el frío, la gran pluma de madera del tubo, este nombre ha sido rebelde en el corazón de Chen. En este momento, las plumas de comadera pueden haber tenido una reencarnación, pero Chen no tiene miedo, después de todo, incluso si es una reencarnación, son sólo los ojos del mismo nivel que el giro. En realidad, no es una parte alta del mismo nivel del ojo y el anillo. Sólo el poder de la reencarnación es más poderoso para atacar, como los dos ataques de la rueda dorada para explotar y la rueda plateada para renacer, todo el poder es universal. Especialmente el poder de la rueda dorada, e incluso lo suficiente como para dividir la luna. Pero aunque es fuerte, sólo se refleja en el poder de ataque. Si quieres ser una metáfora, se puede decir que el ojo de la reencarnación es un poder típico para prevenir bajas. Un tipo que se llamaba gente en la versión teatral. En este momento, la tarjeta superior que posee es realmente menor que la gente, por lo que no tiene miedo. Vamos, vamos a la luna, la luna, nos deben encontrar, acción. Chen se desmaya. Sí. Chen no tenía la intención de ocultar el movimiento y no se usó. Se estima que en este mes está en la palma de la mano del mutuo. Después de tantos años, la familia de madera costera definitivamente está familiarizada con esta luna, y la luna debería escapar de sus ojos. Cuando piensas en esto, Chen también simplemente se rindió y tuvo la intención de matar directamente. Todos han seguido el cuerpo, hay un caín, todos sienten un gran sentido, y también son un poco curiosos y tienen la sangre hirviendo. Este es un gran bosque, la existencia legendaria. Chen vino a decirles a todos, y todos saben que están a punto de enfrentarse a la legendaria familia de madera mutua, y han sido muy fuertes y se les ha recordado. Por supuesto, es una preparación suficiente, que por supuesto se espera. La familia Castlewar, la familia legendaria. Realmente no sé de qué tipo de colisión se tratará. ¿Qué tipo de fuegos artificiales ocurrirán? Oye, es realmente un tipo enredado, en realidad alcanzando a la luna, el desperdicio de Chen Yue, en realidad lo perdió, vi a un hombre de unos 30 años, a través de un espejo de cristal. Claro, y toda la gente, etcétera, todos miran a los ojos, y él sonrió, y la boca está un poco fría. Este hombre es guapo, un par de ojos en una tenue luz blanca, que ya es un ojo ciego. Este hombre, es un gran cilindro. Después del gran tubo, los grandes torrentes fueron quitados y los ojos del fuego, se entregaron, dieron sus ojos en los ojos y excitaron la sangre de la sangre, excitaron los ojos blancos, de modo que los ojos blancos se convirtieron en un renacimiento. Después de obtener una reencarnación, la fuerza de la gran antorcha es más fuerte. Originalmente, era sólo una ligereza que él tuvo grande, pero ahora ya está lejos de Zenyue. Miró la apariencia del espejo, a través del monitoreo del espejo, los ojos también destellaron algunos puntos de cuidado. Los ojos redondos legendarios, dominan los ojos de la vida y la muerte, en realidad aparecen en una persona así, es un misterio, yo escuché que Yucipo tiene razón, señorita Xiaotai. Campo joven. Efectivamente, lo vi alrededor de la gran pluma torrencial, era un campo joven. Treti Antian ha tenido 12 años, y gradualmente se muestra delgado, y el cuerpo se muestra gradualmente. El look joven está intacto. Ella ha venido a la llegada, y los ojos brillaron en los ojos, y es un poco de emoción, y es preocupante. Sin embargo, frente al discurso, el campo joven dice firmemente, creo que el hermano Chen vendrá a mí, debes ganarlo. Los campos jóvenes también han conocido el nombre de Chen, entre los años, y hay más de una vez. La sensación del joven Tian Tian, no hay duda, miró la hora y apareció un barniz en los ojos. Chen ha venido a la luna, y debe ser para salvarla. Esto hace que la naturaleza de la naturaleza muestre un deleite espeso. ¿Sí? Pero vi las grandes plumas del grifo del tubo pero sonreí. Señorita, señorita, puede ayudarme a completar la evolución hacia el ojo, solo necesito un par de días para los ojos de la gente, pero las arresté a ustedes dos hermanas, ¿saben por qué? ¿Sí? La razón es muy simple. Solo llevé deliberadamente a Wizen a la luna. Me he estado reencarnando en los ojos. La fuerza definitivamente está en él. Tengo que aprovechar esta oportunidad para matarlo. Desde entonces, mira a la luna y arriba la tierra, es solo mía. La gran pluma de madera hecha de tubos brilló con un color loco, el canal alto. El Tian 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 es más que una fuerte preocupación. Al ver el rostro del campo joven, la gran pluma de madera de la antorcha se ríe, aún más orgullosa. Ojos blancos, el campo joven, esperarás esta batalla, dejaré que tu amor se vaya al infierno. Preguntar para recompensa automática, uno más, pida todo el apoyo. Capítulo 494 Xiaomi, un gran tubo Vs a tiempo completo. Más, pedir recompensa automática. La luna está sobre la luna. La gente de Jidou se ha acercado gradualmente a los límites del gran cuadro. Chen parece saber que la pluma de madera del entrenador está monitoreando en secreto, la comisura de la boca, la comisura de la boca, el corazón no se enfría, pero no habla, solo se acerca al tubo grande. El líder, hay muchos lugares misteriosos aquí, en este momento, vi los fantasmas y las sondas, le recordé a Chen. Los edificios aquí parecen ser del estilo de los tiempos antiguos, y hay muchos huesos muertos alrededor. El fantasma dijo, en estas cuatro semanas, hay muchos edificios rotos, y por todas partes hay huesos muertos. Cuando ascendí, alcancé mi mano ligeramente movida, vi que los huesos muertos eran cenizas y el viento soplaba. Chen arrugó la frente. Se estima que también se dejó en la antigüedad, y será gris, pero solo está vacío. Parece que hay una guerra trágica durante la antigüedad. Escuchó que Xiaonan dijo, los ojos brillaron con un toque de luz. ¿Estos huesos muertos son una gran traición? Bueno, es verdad. Chen es consciente. En la antigüedad, en la era de los seis cactus y el gran Torxmoon, Willy Hi, debe ser el pueblo de los seis cactus y el gran Torxmoon, reunió a un gran argumentador para unir sus manos y tratar con Willy Hi, sellará el sello Hi de la noche. Y estos huesos muertos, sobre todo el tiempo de permanencia. Apilado durante mil años, el tiempo sonrió, y los ojos brillaron en un frío, y la paz de los seis cactus y la gran Antorcha, y ahora ya está destruido una vez. No hay idea de paz, solo algunos arrepentimientos, la generación consecutiva del gran maestro, ahora está violando las ideas originales de Koatmuyun, Villaje y Six Cactus. En la antigüedad, la luna es de hecho una guerra trágica. Se puede decir que la fuerza de ambas partes es la existencia de Dios, por lo que solo veremos esta escena. Chen se desmaya. Escuché que Chen dijo, todos están incómodos, escuchando el tono de Chen, parece saber todo en la luna en la luna. Este, todos no dejaron de dudar, todos estaban atónitos, y parece que parece haber estado en contacto con algún tipo de secretina, y realmente quiero saber la situación. Quien sabe que Chen no se envía, ya no habla. Todos estaban lo suficientemente colgados como para aparecer, pero se encontró con que Chen ya no hablaba, y no había manera, solo sin palabras. Ya casi casi llegamos, quiero estar preparado temprano, quiero darnos la bienvenida. Chen débil sonrió, dedo dedo. ¿Cuál? Todos están atónitos, pero vi que el frente es, los espacios en blanco, y no hay nadie. Nada está muy desolado, y no hay diferencia entre otros lugares de la luna. La boca de Chen tiene un toque de sonrisa inteligente, es la más rica. ¿Negociaciones? Todo el mundo es repentino, es una sorpresa, este sobrino no ha sido demasiado exagerado, realmente puede ser cierto, la escena de enfrente parece ser diferente del entorno normal. No todos encontraron la pista, pero solo se observó a Chen. Normalización del enjuague, no se asuste, de hecho, este junior es muy fácil de romper. Chen sonrió, sonrió levemente, bebiendo. Polvo, el original despojado. Polvo, la operación despojada original. En un abrir y cerrar de ojos, Chen usó un polvo. Escuché el polvo, Didara es un cuerpo entero, y no estoy acreditando, pero ya me he movido. Aparece un enorme cilindro, es polvo. La luz del polvo mostró un color transparente, y los enormes rayos cubrieron el cielo. Vi este poder del polvo, el cuerpo cilíndrico está disperso, el brillo brilla y todo está envuelto, todo está cerrado. ¿Es realmente polvo, cómo puede estar lleno de polvo? Didara es completamente ignorante, el polvo no son las tres generaciones de la vejez, y algunas personas pueden ser competentes. Más que Didara, también hay un nuevo miembro de los fantasmas y la organización. El polvo del polvo está lleno de cielos y la tierra, y los cómics chisporrotean entre los cómics. Switch, vi un cambio en la escena en frente a ti, y hubo un cambio. Frente a la escena, ha ocurrido un cambio sorprendente. Vi un enorme castillo aéreo frente a todos, y este castillo aéreo era como una suspensión, en el aire, alto, y suspiré me sorprendí. Aparece la fortaleza aérea, está completamente en shock. Esta fortaleza es como un buque de guerra aéreo, complejo, fino y enojado. Esta fortaleza debería ser construida por Coat Muyu Villaje. Es realmente un maestro de primer nivel. Es exquisito. Chen en voz baja, sacudió la cabeza, sintió el antiguo y misterioso aliento de este castillo. Después de ver este enorme castillo, todos son leves, lo cual está bastante horrorizado. Bueno espectacular, este castillo aéreo. Xiaonan también sintió una oración. Todos asienten, totalmente de acuerdo. Esta espectacular fortaleza aérea, es cierto que todos son misteriosos, y profundamente impresionados por cada uno de ellos. Yusen Bochen, te doy la bienvenida a la carrera del gran cuadro. Con voz plana, todos exponen un toque de sorpresa, no todos son de la parte trasera de la autonomía, el dueño de este sonido sabe a qué llegaron. Esto es lo sagrado. Chen tiene una sonrisa fría en la boca de la boca. Oh. La espiga larga del treki es larga, el tubo grande es así, ¿estás haciendo este fantasma? Realmente es Yusipo, en realidad me he conocido. Me he hecho una idea. Es más fuerte de tu turno, o mi reencarnación es más fuerte. El sonido de la gran pluma de madera del tubo. Pero antes de esto, tienes que ver si puedes pasar el tiempo de nuestra gente. A los ojos de Chen, parece que esta batalla ha comenzado. Xiaomian, todo en un OVS gran cuadro. Capítulo 495, está encerrado en el ojo. Más, pedí recompensa automática. Con la voz del tubo grande, simplemente volvió en sí, escuchó que venía una voz dramática, y había innumerables cucarachas alrededor, y éstas eran las mismas, sin seda, el poder no es ordinario, miles del gran ejército se apresuró, y también hay una gran caminata con un gran bosque. La gente de la gran campaña también está en este ejército, golpe directo, fuerte. La poderosa libélula se ha apresurado, y ha surgido el poderoso poder. Cuando ves a estos burros y a las personas de gran sabor, hay más de una docena de personas en el gran cilindro, todas las cuales están llenas de las características de las personas grandes y tangibles. Chen se rompió ligeramente los ojos, brillando en los ojos. Las fábricas de los grandes cuadros son muy buenas, y las características son obvias, toda la piel es clara, se ve bastante llamativa, especialmente el cabello largo y blanco, pero también a los ojos de Chen. Toda la familia cambia y todo el personal, por fin contactados. Es malvado, es realmente menos que la gente. En este momento, gritó en este momento, toma la ley, las habilidades más básicas, juegan 100 personas. También hay un pie completo, también hay un pie completo. Es el arte supremo de jugar a 100 personas. Esta razón tentativa es para ser liberada, pero es fácil destruir un país, lo suficiente como para demostrar cuán fuerte es este tejido. En este momento, el poder del fregador ya no existe, aparecieron cientos de ellos, estacionados en estos, abandonando por completo las coronas, frío. No subestimes al maestro, incluso tu burro es más fuerte. ¿Qué es? No perderé. Tú. Chakra está alrededor de los susurros, apoyándose en este talentoso y costero ratón y confrontación. No solo es un escorpión, ¿cuál no es un alto arrogante? La fuerza también es muy poderosa, pero siempre ha estado deprimida antes, y ahora todo es un brote. Sudoku. El segundo de un heche mostró fuerza, este es el primer uso de Yuxi Ubo, que es un binde, y solo veo que Yisichi es solo un semicomponente. El poder también es extraordinario, después de todo, es necesario. El fantasma es frío y frío, habla por sí mismo. Oh, todo lo mejor está ahí, no puedo ser pequeño. Agua, gran ducha de agua. Los fantasmas hacen grandes aguas. Sus músculos están más listos para moverse, con fantasmas, fantasmas y Pei Chakra pertenecen al frente, muy terrible. El arte es explosión, yo también quiero mostrar mi arte. Didara tomó mucha arcilla de detonación, haciendo un dragón volador en el aire, de pie en la mitad del aire. La esquina es clara, usa directamente su propia especialidad, cinco máscaras negras monstruos misteriosos aparecen a su alrededor, que representan agua, fuego, viento, tierra, atributos de la Y5 Chakra. El sur pequeño es un cuerpo completo, y el cielo está volando, barrido en el cielo, y la parte superior de la hoja es una detonación especial, explota en todas partes y está fría. El cinturón y las puertas largas también han mostrado capacidades especiales, con el suelo usa madera, y la puerta larga es para manipular al dios de Pene, liberar a Bien Tiane Tianxiao y Shen Luo Tian. Además, la puerta larga en este momento ha desarrollado un uso de seis vías del ojo redondo, lo que hace que la rotación del ojo opuesto, seis potencias diferentes, no sea ordinaria. En este punto, todos los que aprenden tienen un poder poderoso. La gente de la organización, la fuerza es muy buena, especialmente las puertas largas, con suelo y yise, pero también muestran una gran fuerza y... sorprendente. Esta es la fuerza de la organización. Los ojos de Shen, muy satisfechos. En este momento, en este momento, en el castillo del cielo, he estado observando la pluma de madera cocilíndrica de Shen, pero hay un desmayo, hay una neblina. Todavía hay un par de anteojos traseros, hay dos pares de espalda al ojo. Realmente increíble, y Yischochen tendrá tantos maestros, pero no más que mi gran centavo, incluso más débilmente, quien es al final. El cotono de la pluma de madera es muy impactante. Es completamente insatisfactorio entender la fuerza de la organización. Ha sido fuerte en esta medida. Aunque es de corta duración, la esquina se ha entregado, pero es repentino, la esquina no puede completarse y está lo suficientemente listo para resolver la batalla tan rápido. Sin embargo, en este momento, la esquina, la gente, etcétera, tienen un suspiro de alivio, también tienen un maestro y uno mostrará una gran fuerza. En tal estado, las personas a las que se les ha enseñado en un momento son geniales para ocupar el viento, de modo que la gran antorcha en el castillo de aire sintiera una lluvia. Esto es realmente terrible. ¿Alguien puede pensar en las manos de Chen, en realidad esconder tal poder? Esta fuerza es terrible, e incluso la acumulación con el gran tubo de madera durante tantos años. Sosteniendo tal idea, vi la gran pluma torrencial caer sobre una luz fría. El campo joven debe pararse alrededor del tubo grande, ver esta escena, y los ojos de los campos jóvenes entran en un toque de alegría. Los campos jóvenes están llenos de orgullo y alegría. El hermano Chen es realmente poderoso, ella sabe que vendrá a salvarla. Parece que esos desechos no pueden detener a su cipo, y luego déjame tomarme, lo intentaré, y Yu cipo es tan fuerte. Pero mira la gran pluma de madera del tubo. Frío, finalmente listo para disparar. La pluma de comadera cayó esta vez, pero estuvo lista por mucho tiempo. En un instante, se ha movido. Buscando recompensa automática. Capítulo 496 ¿Quién es el primero? Más, pedir recompensa automática. Los miembros de la organización y la gente, y de la gran campaña están luchando. Chen y las grandes plumas torrenciales no tienen un entendimiento tácito, estos dos son obviamente sus propios corazones, de hecho, no importa lo que siga siendo un gran tubo, está muy claro, la batalla final inevitablemente estará en ellos. Entre el desarrollo, y está hecho por ellos para determinar este tiempo. Pluma de madera del castillo. Los ojos de Chen, en voz baja, proclamaron un nombre, luego inculcaron un gran poder en la voz, dijeron en voz alta. El gran tubo se está cayendo, dándome salida. Sal. El disco de tres palabras se gira, de modo que todos cambian y se horrorizan. La nueve cola agitó la pata, pero estaba muy emocionada. No digas que los chicos de nueve colas son realmente un poco de miedo de la mitad del mundo. El nueve cola también está reservado. El gran tubo se está cayendo, dándome fuera. El nueve de este nueve está aterrorizado de que el mundo esté inquieto, esta oración se exporta, deja que el castillo de aire en la distancia sienta un aliento particularmente deprimido. Las plumas de madera de cotono se enfrentan al verde hierro, resopló, y solo vio nueve, preguntó Jade después de la llegada del gran fieltro de pepino, la forma de su cuerpo flotó en la mitad del aire e inmediatamente apareció frente al tiempo. Yuxi Bo Chen. El gran torrente se cae hasta los dientes y la mirada fría. Chen finalmente también vio esta gran pluma de madera. Vi este gran torrente con aproximadamente hasta 30 años, la apariencia es muy joven, la piel es blanca, es muy guapo, pero no es un espectáculo junio, sino que está lleno de una sensación suave. Esta gran antorcha está cayendo, y los ojos revelan, frío y bebida. Yuxi Bo Chen, no esperaba que realmente tuvieras coraje, es suficiente. Aquí está el punto de Tigre Lontan, ¿qué es lo que no tiene coraje? Chen camino frío. La pluma de comadera cayó a la apariencia, ambos sintieron que la fuerza del otro no es un supremo pequeño, y el corazón tiene algunos tabúes. Solo, tengo una reencarnación. Tienes una mirada redonda, también quiero pelear contigo, ver más que la legendaria mirada redonda. Las grandes plumas de madera hechas de tubos miraron al Chen, susurraron. El color de Chen Chen no se retiró, se desmayó. Ya que quieres probar esto, no te decepcionaré, ven, pruébalo. El jade de tres ganchos de dos ojos de Chen es muy terrible, comienza una rotación de velocidad, la reencarnación púrpura con jade de gancho, el poder no es ordinario. El poder de los ojos redondos estalló, un poder de Peirán se volvió, fuerte y especial. Es realmente un turno. En este giro de la rueda, la gran pluma torrencial sintió una explosión de presión, pero también se mantuvo calmado y débil. Hoy, deberíamos ser los más fuertes, solo veamos quién es el más fuerte esta vez, quién es la primera potencia del mundo hoy. El cotubo está frío y frío, y la boca está floreciendo. Chen barrió el cúmper grande y cayó, y los ojos también dieron algunas llamas, y Chen y la pluma de tubo grande han producido conciencia de competencia. Entre los dos, hay una gran fuerza. Cuando Chakra, Chakau, estaba fuera de su yancheu tzúnico, mostrando un poder poderoso y un poder de un poder fuerte, apresurándose, fluctuando impactante. Este stock de Chakra estalló, que pertenece a su yancheica Chakra, y la fuerza de yanche está volviendo más fuerte y uniforme. Jung se boguchen. Vi que el tubo grande se desvaneció, también está enojado, y hay un fuerte poder en el cuerpo, y este poder se está fortaleciendo, y ha abierto el modo de ojo translusivo. Vi que en el estado de este modo de ojo redondeado, hay una fuerza misteriosa alrededor de la gran antorcha, y también se muestra el jade de nueve caras, uno de ellos es fascinante y hay una atenuación. Pluma de madera cayó en las manos. Esto es, buscando jade, convirtiéndose en una espada larga negra, bajo el dominio del gran tubo, causando que las personas de los alrededores, especialmente los miembros de la organización, sintieran un simple aliento inusual. Shinma Higlu en Altar Feng. Esto es realmente impactante, especialmente en el jade, y un aliento inusual diferente, que todos sientan. Las plumas de comadera caen con una expresión orgullosa, un toque de luz. Yusa Bochen, no eres mi oponente, la razón es que no tienes la sangre de la familia de la madera. Y nuestra sangre, naturalmente con sangre fuerzas, hay un diario sangriento, tienes una variedad de chakra familiar, que está probado. El cotono de las plumas de madera, el jade, el jade, de modo que las grandes plumas de tubo de madera parecen un hada, y es terrible. En este estado de mi presente, cualquier enfermedad es inválida para mi ataque, solo confiar en esto es suficiente para que tengas que levantarte. Incluso si no eres mi oponente. Las grandes plumas torrenciales son suficiente para estar orgulloso y dicho con orgullo. Si, incluso si no eres válido para ti, no serás una alternativa para ti. Chen se desmaya. La pluma de madera de cotono cayó ligeramente, y no quería estar tan familiarizado con la sangre. En este momento, la fuerza también está cerca de los seis niveles, más el poder de la ronda y el yin y el yang, y se enfrenta al jade para intentarlo. Oye, deja que intentes ver el poder del jade. Las grandes plumas del tubo-tubo resoplaron, buscando la muestra de jade, estas buscando flotadores de jade, a pesar de que solo tiene el tamaño del puño, pero el poder es suficiente. Destruir todo, huele. Entre el momento, golpea la cresta. Repetido para recompensar. Capítulo 497, El poder de Shianke. Más, solicitar recompensa automática. En el caso del jade, con un gran poder, la pupila de Chen se está encogiendo ligeramente y siente un poco de presión. Buscando el jade, Chen cayó, usando la fuerza especial de la ronda, el cuerpo es instantáneo, moviéndose instantáneamente, evitando este poder de Daoyu. Tengo un destello de jade, pero no tengo un ataque a Chen, sino un ataque a la luna. Solo escuché un gran sonido de balbuceo de la luna, esta gran voz se sorprendió, el sonido fuerte estalló, dejó que todos tuvieran una sorpresa no modelo. Vi que vi que el jade golpeó el cuerpo, y había unas pocas decenas de kilómetros detrás del jade, y un pequeño tipo de jade pedido en realidad contenía una fuerza tan poderosa, que simplemente estaba contenida en Shen Lu. El poder de esto es realmente insoportable, muy terrible. Cuando el cuerpo tiene forma, el poder de buscar el jade finalmente se ha convertido en una experiencia personal. Efectivamente, no es un pequeño vistazo, terrible, jade. Chen quiere pensar que la boca está revelando un toque de sonrisa, entre la forma del cuerpo y el frente. Y bien. ¿Qué es esto? El gran Toricer cayó en la ocasión, y estaba gradualmente atento, pero esta vez vio que el tiempo se volvió hacia los ojos, un chakra estrangulado se sorprendió, se calentó. Amaterasu. Amaterasu. Chen mostró el poder de Tianzao. El poder es directamente duro. Por supuesto, es la combinación entre Yang y Tianzao. El cielo blanco se quema, y... parece haber una inflamación blanca y caliente. Se puede quemar todo, con los alrededores de Chen, mientras escucha la orden de Chen, vaya a la gran pluma torrencial. Oh, ¿esta es tu fuerza especial? La gran pluma de tubo de madera cayó hasta el día de hoy, el fuego estaba muy celoso. Vi su jade susurrante reunido rápidamente, formando un escudo negro. Este escudo negro bloquea frente al gran cilindro, bloquea temporalmente el poder y la expansión del cielo. La pluma de madera del mismo tono está ligeramente aliviada, pero hay un color extraño en los ojos. El fuego misterioso se combina con Yang, y no es simple. Shianke. No se quedó, mostrando el poder de Shianke nuevamente. Shianke. Vi que Shianli chakra se liberó del cuerpo de Chen, chakra lo barrió, cubriendo el cielo, es como un tsunami y el espacio está torcido. En la parte superior de la luna, hay una ola de temblor que enfrenta una gran presión. Shianke, todavía tienes que ser competente en Shianke. El tubo grande es un vistazo, y hay una sombra en mi corazón. Fuertemente, no hay talento, pero no hay talento de Shianli, por lo que no será un hada. Pero el tiempo frente a mí puede usar el hada para usarlo fácilmente, y es muy fuerte, por lo que la gran pluma de madera ha producido un corte. Oye, tengo que ver si tu hada es tan fuerte. El tubo grande es oscuro. El tejido liberado por Shianke chakra se llama Shianke. El poder traído por Shianke es definitivamente más fuerte que el ordinario. Por ejemplo, el poder de la madera de Shianli supera con creces la resistencia de la madera ordinaria entre las esposas. También hay una mano espiral de espiráculo de Naruto, y también es mucho más que las manos ordinarias. En este momento, el momento está destinado a crear un Shianli superpoderoso. Cuando estaba parado en las nueve colas, era muy inteligente, era muy inteligente, me golpeé la boca, escupí una cola de jade de bestia, y tomaré esto como una tapadera para la creación. Los grandes torrentes brillaron en el ojo, y él tenía frío y dijo, la rueda de plata explotó. La rueda de plata ha volado. La pluma de comadera se usa para usar ojos ortodoxos, y la mitad de la gran antorcha, Mon Yue, el poder de la rueda de plata se ha extendido, un espectáculo loco, explotó con la cola de jade de la bestia, y hizo un gran golpe y presión. En un instante, hay un choque a su alrededor, y está vibrando rápidamente, fuera de fuera. Es realmente inimaginable, que es tan fuerte. La plaza tiene cientos de millas, todas son dramáticas. Toda la luna es un shock, y el sonido del sonido fuerte, la voz también es una situación repentina, y esta fuerza es realmente demasiado fuerte, para que todos lo hayan percibido, y el corazón no es de un momento. Chen, este gremio es más que eso. Zen Yuequian, no puedo ayudarte demasiado. Vi que mi cola de jade bestia se estaba agrietando, pero también dije. Nada, lo sé. Chen dijo débilmente, mientras que Chen es leve, su propia hada está casi preparada. Xian Li, el fuego de Sen Lo. Chen está bebiendo. Fuego de Sen Lo. Esto es obviamente un hada de creación propia. Vi que hubo un instante, el poderoso Xian Li de Chen estalló, este poder se está derramando, llamado fuego Sen Lo. Sen Lo, significa que es Sen Lu. Y la fuente de esta llama es la blanca inflamación del cielo. Se puede decir que la combinación de los tres de las tres personas, Yan y Xian Li. Cuando el día, cuando se combina con Yan, el poder estaba lejos del cielo negro original, luego de Tian Zhao y Xiang Cao, el poder se volvió más. En un instante, vi un grupo de fuego de Tian Zhao como si cayera del cielo, el aire circundante, el espacio se tuerce y la presión caliente se siente en todas partes. El poder de esta hada es demasiado loco, y la llama de las acciones tiene miedo, e incluso el espacio tiene que rasgarse, el poder contenido en la llama está comprimiendo la opresión de Daoyu. Se exhibe el poder terrorista de Xianke. Buena terrible llama. Incluso los ojos del gran cúmper se llenaron de sorpresa, completamente conmocionados por esta escena enfrente. Esta llama es demasiado poderosa. Hay una grieta en el espacio entre los cielos y la tierra, y el poder también es fuerte, ardiente y está cubierto. Al mismo tiempo, la pluma de madera hecha de cotubo cayó al jade para resistir, pero esta vez no tiene tanta suerte, estas llamas no tienen agujeros y han atravesado la defensa defensiva, quemándose directamente en el gran torrente. Las plumas de madera del tubo grande gritaron, y el escorpión es extremadamente. Capítulo 498 Soy el más fuerte. Más, pedí recompensa automática. El cotono de la pluma de madera cayó por la quemadura de Bahían, revelando un horror de un color horrible, envió un grito inusual, este Bahían simplemente como si fuera un alma que pudiera quemarse, resultó, y una vez se extenderá rápidamente por todo el cuerpo. En este momento, Bahían se quemó en el brazo del tubo grande, de modo que la gran pluma de madera hecha de tubo cayó, y sintió la rápida falla del cuerpo y se horrorizó. Cayendo contra el tubo grande, todavía está en este caso. Esta llama, esta llama es en realidad, el gran Toricer sintió el corazón, y el Tianzao se unió en chakra después de Jinkra, que se volvió tan horrible, tan asombroso. Incluso las grandes plumas cilíndricas pueden sentir una fuerza terrible. Y después de unirse al hada, el Bahían de Chen realmente sucedió el asombroso cambio de naturaleza, originalmente la combinación de Tianzao y Yan, de modo que la llama negra del cielo se volvió completamente negra. Sin embargo, de hecho, la situación es otra, y después de la combinación de Tianzao y Yan, se combina con Xianké, lo que hace que el cielo blanco original haya cambiado. Si observa cuidadosamente la apariencia, puede descubrir cuidadosamente y esparcir un oro tenue en el fuego. Así es, oro. Tal vez sea la razón de la adición de Xianké chakra. La llama del cielo ha cambiado nuevamente y se convirtió en una llama dorada ligera. El poder de la llama es más abrumador y la calidad de la calidad es casi inimaginable. La llama dorada se muestra y el poderoso poder se mueve, horrible. La llama dorada se muestra, como si fuera el emperador en la llama, incluso puede sentir que contiene el elefante Wanlongon, que contiene Yin y Yang, que contiene Xianké, misterioso, pero también alto. Esta llama es demasiado especial, demasiado fuerte. La llama dorada está apagada, este cielo dorado se muestra, incluso si el gran tubo farel no puede evitar moverse, incluso el cuero cabelludo está entumecido, se siente un estallido de problemas. El brazo izquierdo del tubo grande está contaminado con llamas de Tianzao. Él también respondió de inmediato, cortó directamente su mano izquierda. Un brazo es culpado por la gran pluma de madera del tubo. Su brazo izquierdo golpeó directamente el suelo, y la gente a su alrededor quedó atónita. Esto, el tono de la pluma de madera cayó tan decisivo, y también fue inesperado. Deje que los ojos de Chen y débilmente, oh, no está mal, colas rotas, está claro. Las grandes plumas de madera hechas de tubos cayeron de un brazo, y estaban claras, y la cara estaba un poco pálida. Dije, puedo romperme un brazo, contar tu propio negocio, pero el próximo Yuxi Bo Chen, quiero que pagues. La pluma de comadera cayó, y vio que los nueve le preguntaron al Jade detrás de él como si fuera una carrera común, se volvió hacia Yuxi Chen. En tal caso, incluso si no puede evitar obtener un poco, debe ir en contra del ataque en el tubo grande. El poder de nueve Jade pedido es muy poderoso, un aliento de seda persiste, y el negro, el negro, el Jade estalla y es bombardeado directamente en todo el mundo. Al ver el Jade, de hecho contiene el poder de Silveron, Yin-Yang y otros cinco atributos de chakra, que causaron este tipo especial de Jade. Buscando el poder del Jade, sin mostrar ningún legado. Chen se enfrenta al Jade, al Jade, a los huesos, el corazón también sonríe levemente y también tiene una forma de lidiar con el Jade. Chen bebe fríamente. El campo de Senlo. En este momento, Chen finalmente usó una de sus propias cartas y el campo de Senlo. El campo de Senlo son las fuerzas especiales tras la prepotencia. Es como los lugares de Yux y Bao, para ir a la ronda de la tumba de la tumba de la tumba de la ronda. El dominio de Sorlo, esta es la capacidad de bloquear el espacio circundante, fabricando su propio campo único, dentro de esta área, todo debe ser controlado, incluso si la otra parte es la persona fuerte del sexto nivel, también es necesario ser muy limitado. En el campo de Senlo, lo vio dentro de los alrededores de Chen. El espacio parece estar completamente bloqueado, y el espacio contiene un gran poder, por lo que el Jade no puede abrirse paso, todo parece estar en el dominio. Entre ellos. En tal caso, incluso las grandes plumas torrenciales son la cara de la cara, por lo que no se dicen otras, todas sienten este gran poder, casi las dejan sofocar, opresivas. No pueden respirar en absoluto. Solo se puede decir que es demasiado fuerte. Esta fuerza es realmente horrible. Frente a la cara de Senlo, no pudo abrirse paso. Tu turno es especial, es un espacio. Ya es un pequeño mundo que te pertenece. Esto, el gran torrente de la pluma de madera se levantó un drama, siento presión, no esperaba que la espalda de Chen volviera. Ojo. La habilidad es en realidad la capacidad de tiempo y espacio más rara. Es capaz de encapsular el espacio, e incluso de crear un área espacial, lo que convertirá a esta área espacial en un mundo propio y único. Esta habilidad es simplemente contra el cielo. El cotono de las plumas de madera no puede evitar suspirar, y la cara también parpadea en la cara. Con cualquier cosa, este tipo puede dominar tal habilidad. ¿Qué? El cotono de la pluma de madera es una envidia. Es un color fuerte en los ojos. Esta capacidad es ser una de las más elevadas en el tiempo y el espacio. Incluso la gran pluma de tubo de madera es muy honesta. Ahora puede. El gran toricer está lleno de vergüenza, lleno de falta de voluntad. La boca de Chen, enganchó radianes. El tubo grande se está cayendo, esto lo has visto, lo que llamas la sangre, tienes una buena, pero tengo la tolerancia espacial más fuerte. Soy el más fuerte. El campo de Senlo. Chen estaba gritando, una vez más, el espacio está cubierto, incluidas las grandes plumas cilíndricas. Buscando recompensa automática. Capítulo 499, Jian Xiangxing. Más, solicitar recompensa automática. El campo de Senlo se encerraba la gran antorcha, entre el aire, entre el aire, y las grandes plumas torrenciales sentían que era difícil de decir, y sólo el dominio de Senlo era realmente fuerte, e incluso le permitía sentir el horror. Presión. En el campo de Senlo, todo lo domina Chen. Este espacio es como un espacio que está completamente solo, y Chen sonrió. Mirando las corridas grandes, miró el tubo grande. Tu muerte. Oye, menos, no te dejaré tener éxito. Aunque la gran pluma de tubo de madera está enojada, no está completamente nerviosa, sino fría. No sólo tienes una tarjeta base, también tengo por el tarjeta, déjate ver el verdadero poder de mi vida. ¿Reencarnación del verdadero poder? Cuando salté, inmediatamente tuve un mal presentimiento, y rápidamente le recordé a la gente de la organización. Todos denme un retiro, cuanto más lejos, mejor, mejor. Oh. Parece que también sabes lo que tienes para la reencarnación. El gran torrente es débil, y los ojos brillaron, fríos y dijeron. Desafortunadamente, es demasiado tarde. Por otro lado, la pluma de madera de cotono cayó en una luz dorada, que brilla en el cielo, contiene un poder extremadamente horrible y casi respira. En la luna, una fuerte luz dorada en la luna, la vertical y la horizontal, la gloria brilla, y la aguda es corta. Este poderoso escaparate, y el modo de transmisión del gran cilindro desvanecido está completamente abierto, él grita, oro, rueda, gira, nace, explota. Efectivamente, este truco. En los ojos, salió de un susto, vivió una tormenta dramática que arrasó con las semanas del gran par. La rueda de oro ha volado. Me lleno, el poder de la explosión simplemente rompió la luna, causando un gran impacto, brillando, brillando entre los cielos y la tierra, la rueda dorada es como una enorme espada de Dios, la luna directa se abre, la luna se estrelló, el suelo se está hundiendo, esta orden de ataque de terror sorprendió a todos. Todos en la organización, así como todos los que están en el entrenador, conmocionados. Todos no esperaban que este poder de Tsuening fuera así, será tan horrible. Demasiado fuerte, ¿es esto realmente demasiado fuerte? La tierra se agrieta, la luna se divide completamente en dos mitades, el poderoso poder revela, y el terrible poder dará a los ojos, todo revela una conmoción. Sin embargo, cuando acabo de lanzar la rueda dorada, tenía una preparación de la rueda dorada, después de todo, él fue muy claro, no puedo pensar en eso, no puedo pensar en eso. Lo he visto yo mismo. Chen aprovechó su propio espacio redondo para evitarlo, esto ocultó este golpe, aunque no estaba dañado, pero había visto este truco de cerca. La conmoción que se ve en tus propios ojos también se toca, pero no hay pérdida de guerra. Debido a que el tiempo es muy claro, en realidad hay mucho poder en este movimiento, aunque el poder es grande, pero las características del renacimiento del ojo son ciertas. En pocas palabras, los ojos de transfusión son simplemente el ataque más típico y alto, aunque mira a los fanáticos, pero de hecho, el ataque es alto y el enemigo no puede golpear al enemigo. Las monjas en el autoestudio original pueden escapar de este golpe, ¿cómo puedo esconderme? Solo esta rueda dorada rebelde todavía dejó una impresión extremadamente impresionante, deja que los ojos de Chen, la boca esté hirviendo. Es malvado, en realidad está escondido por ti, al ver a Chen escondido en la rueda dorada, los ojos del gran torrente cayeron con un resfriado, y no esperaban que el atractivo fuera tan fuerte. La pluma de comadera también siente, que sus ojos son ligeramente inteligentes, obviamente porque la rueda dorada ha girado hacia la explosión, por lo que los grandes torrentes cayeron ligeramente y produjeron. Los poderosos trucos de la reencarnación de la rueda de oro no son fáciles de usar. Chen también parece ser consciente del estado del cilindro grande, y la boca sonríe, y se dice la forma. Debería ser el final del lanzamiento, vuélvete hacia mí. Entre el discurso, vi que la luz dorada susurrada de Chen, una fuerza más fuerte salió de su cuerpo y se mostró el poderoso poder. Es decir, es imprescindible forzar. Solo veo que se debe demostrar el cuerpo completo, esta vez no usé el desgaste, debe ser. Debido a que el noveno relaves, también está luchando con una gran vergüenza, es el guardián del gran cuadro, y el nueve colas está enredado, los dos continúan atacándose entre sí. Por lo tanto, Chen usó un cuerpo completo para poder ver, vi que Zubo puede, sosteniendo a Tianjian Yunjian, la espada de Dios floreciendo de un color claro, un gran poder que no muestra ningún legado, frente al gran tubo. La pluma de comadera sintió el poder de Tianjian Yunjian, y su corazón estaba aún más celoso. Pero solo si lanzará el gran movimiento, el mapa no puede ser asequible. Yo también lo haré. Chen bajó gritó, vi que podía quitármelo, y una espada impactó, sorprendiendo a la audiencia. Esta espada, combinada con el dominio de su propio Shen Love, más el artefacto como Tian Gong, y también atacó la inyección de la inyección de chakra alrededor de Tianjian chakra. El poder del espacio, el poder del artefacto y el poder del fuego, las tres combinaciones, esta espada está fuera, el poder no se imagina. Pero vi que incluso las grandes plumas de madera de tubo estaban horrorizadas, sentí un aliento muy común, mi corazón se calentó. La hazaña del gran torrente es muy clara. Si esta espada no se esconde, incluso si no está muerta, está gravemente herida. Esta espada es como si no fuera inferior a la rotación dorada del original, es simplemente como si incluso las estrellas también pudieran abrir el general, horror, Rish. Buscar recompensa automática. El capítulo 500 mata el cilindro. Más, solicitar recompensa automática. El dominio de Shen Lo, Tianjian y Unxiao, el poder de Tianzao Shen Wu ha combinado con un aliento enorme y fuerte, y Chen está casi acostumbrado a usar la fuerza de estos tres al extremo, poder poderoso, para que todos se sientan en un estallido de horror, horror o incluso frío. Tres en total, el poder es fuerte, Vike Chen también es una espada, estalló, el poder de lo horrible, directamente al tubo grande. Los grandes torrentes caen, y su barrio 9 busca Jade contra su rostro, se vuelve un escudo negro, y quiere resistir esto. Entre los cielos y la tierra, hay una velocidad fuera de la velocidad, rompiendo el horizonte. La luna se estrelló, casi uno o dos, innumerables piedras rodaron, y la tierra se agrietó, se extendió por completo, estalló. El terremoto ha aparecido un enorme y profundo barranco. El poder de esta espada ha sido jugado por el año. En las decenas de miles de millas verticales y horizontales, Chakra se conmociona, y es impactante, y se revela el horrible aliento. Incluso se busca Jade. Las personas del cuadro grande están todas equivocadas, y verán los miembros del tejido, no han nacido, sienten una explosión de presión y el corazón también se está moviendo. Fuerte, es demasiado fuerte. La gente de la tierra, la gente del bosque costero, se han levantado en el corazón, como si hubiera algo que pasar. Efectivamente, vio que se mostraba una fuerza poderosa, estalló el poder del terror y se siente profundamente incómodo. Al mismo tiempo, vi el escudo negro del gran tubo de madera descolorido y roto, y al mismo tiempo, la pluma de comadera cayó en esta espada. Siempre exponía el color, el cuerpo era como una cometa rota. El cotubo de la pluma de madera sintió el frente de esta espada, y luego cayó al suelo, guau, escupió una gran boca, pálido. Tu, el gran torum cayó sobre Chen, y los ojos se sorprendieron, probablemente no esperaba que Chen fuera tan fuerte, y finalmente el poder de la espada conmocionó al mundo, y la gente no se atrevió a hablar. La pluma de comadera está solo un poco más desaparecida en el cuerpo. En este momento, es como un globo que se escapa, este globo tiene innumerables agujeros pequeños, en la fuga constante. Al igual que su vitalidad está desapareciendo constantemente, extremadamente terrible. El tubo grande se está cayendo, pierdes. Chen se desmaya. Se paró frente al gran cilindro, el cuerpo flotando en la mitad del aire, como los dioses reunidos en el gran cilindro, la boca está fría. Los grandes torrentes brillaron en los ojos de un grueso, e imprudente. Para ti, te ganó. La pluma de madera del coeficiente cayó, aunque no estaba dispuesta a estar en su corazón, y no pudo cambiar los hechos de sus ojos. De hecho, es su pérdida. Es horrible, resulta que es más poderoso, es realmente infeliz, el tubo grande es el camino. Estás equivocado, la mirada redonda y la reencarnación, no hay fuerza de fuerza. El poder de la fuerza es principalmente para ver el poder del poder, no para mirar a los ojos. Chen dijo débilmente. Este es un silencio del gran cilindro, y el gran tubo suspira después de mucho tiempo. Vive para ti, realmente no está avergonzado, pero desafortunadamente, no lo perdí, fui asesinado por mí. Chen se desmaya. Chen no podía ser estúpido por dejar a otro hijo. Su intención es matar al tubo grande. Entre las grandes ciudades, solo hay las plumas de madera más fuertes en el tubo grande, y las otras personas son insuficientes. No hay mucha gente en la familia de la madera de tubo grande, se puede decir que ya está declinando gradualmente. Esta vez, la creación es caer al tubo grande. La pluma de madera de cotubo se elevó, y luego destellando en sus ojos, es un toque de color. También está bien, si soy yo, te mataré. Ven. Se ve toda la familia de madera del entrenador circundante, y los miembros del tejido se sienten aliviados, y Chen finalmente ganó esta batalla, que realmente no es fácil. Chen tampoco dudó. No tendrá la más mínima mano para el enemigo. Además, esta gran pluma torrencial todavía es suficiente para darle una amenaza. En un instante, la espada Tiangong en la mano se mueve, y el cuerpo de la gran pluma de madera se divide en dos, y la sangre se salpica. Todos a su alrededor vieron esta escena, no pudieron evitar respirar un resfriado, y sentí la terrible y poderosa fuerza. Pluma de madera de cota, muerta. La gente del cuadro grande se sorprendió con esta escena. Todos dijeron que no salieron, y el más fuerte de la familia murió, déjalo sentir una gran brecha, incluso el Chen es impactante. Polo, no sé qué decir. Chen también dijo levemente, mirando hacia la gente del gran cuadro, un camino débil. La gran pluma torrencial está muerta, ¿todavía no regresas? La gente de estas grandes ciudades, la fuerza sólo se puede contar, la mayoría de ellos es sólo una película fuerte, y no hay un gran tubo Zenyue, y el gran torrente de las dos personas es tan exagerado. Escuché que Chen dijo que las personas del cuadro grande están cara a cara y se miran a los ojos. No se atreven a hablar de nuevo. Han visto el silencio, y finalmente asintieron y bajaron las armas. En este punto, nunca serán un oponente de Chen y otros, en este caso, la gente de la familia Kouoda ha depuesto las armas, y no se atreven a violar el significado de lo contrario. En esta luna, ahora es posible ser un lugar para ser un lugar. Las plumas de madera de Koto no mueren, el estado de ánimo es bueno, la sensación del oponente no es mala. Xiaonan, Fu, su cipubie, los fantasmas y otros son venerados, y se siente cada vez más. El gran torrizador está muerto, quiero recuperar su reencarnación. Chen se desmaya. Chen no ha olvidado nada, es decir, reciclar el ojo rebelde. Buscando recompensa automática, buscando todo. Capítulo 501, se transfiere a la mano más, pedir recompensa automática. Reciclando la reencarnación del gran cilindro. El ojo de transfusión del tubo grande, pero esto es lo más importante, y también es algo que hay que reciclar. Después de todo, los ojos de transfusión del gran pepino son demasiado peligrosos. Este tipo de cosas es permanecer en manos de cualquier batón, etc., es equivalente al transitorio y producir una persona que es comparable a seis niveles. Los faders de co-tubo han estado muertos, y la vista gorda es, por supuesto, un buen trabajo. Cuando la mano se mueva en las manos, se sacarán de los cadáveres de la gran antorcha y se irán a sus manos. De hecho, en realidad no es demasiado grande para reencarnar y tener ojos blancos ordinarios. La única diferencia es que el entorno del renacimiento de los ojos es ventoso, esta capa se muestra, lo que hace que este giro se vea particularmente atractivo. Chen reencarnó sus ojos y los recicló, y los ojos se movían ligeramente. La gente del cuadro grande está horrorizada, y los ojos brillaron con la riqueza. La fuerza de Chen es bastante celosa. Después de ver los ojos ensangrentados de Chen, todos sintieron un estallido terrible. Debido a que el poder de la reactivación del ojo y la fuerza de la gran pluma de madera, son claros, pero después de ver la fuerza, todos se sorprendieron y sintieron el poder. Hay un ojo ciego en las manos, y estos grandes cilindros no son oponentes. Por lo tanto, la gente de estos grandes cuadros que miran los ojos de Chen están llenos de horror, e incluso tienen miedo de retirarse, Terif y Chen tienen conflicto. La leve sonrisa de Chen, la gran familia de tubos, no puedo pensar en la brillante familia de madera coordinada que caerá a tal paso, incluso si no puedo agarrar los ojos de la niña para completar la evolución del ojo translusivo. Adultos, esto es todo, esto es lo que van a hacer los grandes torrentes, y no tenemos ninguna relación. Hay una familia de gente grande de madera que sale y dice. La luz de Chen resopló, miró a la gente de este gran cuadro, esta persona de repente se resfrió, sintió una gran presión y ya no hablaba. La fuerza de la gran familia de cuadros es muy buena, pero es mucho más que Chen, todos no se atreven a violar el significado. Parece que no sabes lo que tienes, si no tienes tu concesión, ¿cómo puede la gran pluma torrencial llegar a este nivel ahora? Pero también es un persistente, si tienes a alguien, si tienes a alguien para darle a la idea. Es este próximo lugar. Chen se desmaya. Escuché que Chen dijo que la gente de estos grandes cuadros tiene un brillo sedoso, todos sienten el significado, parece ponerles un caballo. De hecho, es cierto que hay un caballo para poner a estas personas. No es por otras cosas, pero el gran Cambet está en la luna, ellos están en la luna, y sus deberes son. No hay un gran cilindro, y el resto de la gente no se atreve a hacer este embajador. Además, lo que es más importante, estos grandes tesoros no pueden amenazarlo. Pondré el sello en tu cuerpo. Una vez que haya alguna situación, te mataré a través del sello. Chen se desmaya. Una frase de Chen contiene asesinato, deje que la gente del cuadro grande sea un corazón, revele las uniones, y solo hay uno de hino, respetuoso. Eso es esto. Chen extendió la mano, comenzando con el sello para estos grandes cuadros, y al ver que las personas grandes son solo sellos, uno por uno, mire a Chen, viejo y viejo sello de aceptación. En este caso, los actuales más de una docena de etnias en el bosque costero están siendo sellados, y la boca de la boca muestra un toque de sonrisa, muy satisfecho con este tiempo. Con un sello, el Chen también se controla en las manos y está firmemente en la mano. En este momento, hay más de una docena de películas en las manos, lo que puede ser más rentable. De todos modos, la fuerza del presente, pero también no tiene miedo de la gran caminata que la gente se atreve a traicionar. Después de la transferencia de ojos, la boca de Chen sonrió y dijo, ahora déjame entrar al castillo, tengo que ver el Tian Tian. ¿Esta vez se debe a que los campos jóvenes se han llevado, por lo que el tiempo está en la luna, y un gran propósito es ver los patrones? Sí. La familia de madera circundante prometió rápidamente y rápidamente se tomó el tiempo para entrar en este castillo. Lo vi dentro del castillo, y el joven Tian Tian estaba adentro. En este momento, la roca piloto, se veía suave y gentil, simplemente como agua, en el momento de ver a Chen, vi una gran sorpresa en los ojos del joven paisaje, sorpresa. Chen hermano, sabré que lo harás. Ven a salvarme. El joven Tian Tian corrió todo el camino, directamente frente al tiempo. Cuando la esquina de la boca, también se nota un toque de sonrisa, y también es muy feliz. No hay daños en el campo joven y el estado mental también es muy bueno. Parece que las grandes plumas torrenciales atraparon los patrones, pero no tuvieron dificultad para Anita. Esto hace que el lugar de nacimiento, es un poco más aliviado. Si la pluma de comadera se atreve a hacer mano al campo joven, no basta con morir diez veces. ¿No tienes nada que hacer? Chen fotografió la cabeza del Nutai y preguntó en voz baja. Los campos jóvenes sacudieron la cabeza y dijeron, sé que Chen Chen me salvará, así que no tengo miedo en absoluto, ahora lo tienes. Los campos jóvenes dijeron, los párpados ya están ligeramente rojos, antes de que ella haya sido muy fuerte frente al gran cilindro, pero ahora se enfrenta, finalmente descargando. Bueno, ya voy, puedes estar seguro. La gran pluma de madera de la antorcha ha sido resuelta por mí. El dibujo ligero de Chen. La tierra joven está buscando, y parece ser lo que pienso, pero, pero el fuego es fuego. Cuando Chen pensó inmediatamente en una persona, el día del fuego es, es el día para tomar el ojo blanco, para que los ojos de la gran pluma cilíndrica caigan en los ojos. Buscando recompensa automática. Capítulo 502 Día a las hermanas, hermana, hola. Más, pedir recompensa automática. ¿Fuego de flores? Chen ajusta los ojos, pregunta si es la familia de madera en frío. ¿Dónde está el fuego de la flor ahora, trae el o a la cara? Sí. La gente del cuadro grande no se atrevió a violar el significado del anti-Chen, llevó directamente el día al fuego, vi el día del flujo de fuego y ella estaba llena de gasa en los ojos. Ella ha estado completamente ciega. ¿Puedes? Flor, la hermana joven vio este modelo ahora, y no es mucho en un tiempo. Mantendré el fuego directamente en los brazos, y mis ojos brillaron sobre el color. Los campos jóvenes sostienen con fuerza el fuego, y los ojos brillaron con un rastro de angustia. Probablemente es como nunca piensa que el sol será un dolor. Inconscientemente, las lágrimas de los campos jóvenes también están fluyendo. Y el día es más frágil que el campo joven, y también llora. Dos niñas están llorando juntas, llorando, todas las personas tienen una audición clara y solo sienten un ácido meálico. Es una pena que las dos chicas en el fuego del sol y el campo joven. Chen, ¿hay alguna forma de salvarla? Xiaonan lo miró y dijo al oído de Chen. Chen asiente con la cabeza. Hay una manera. Quiero hacer que el día a la recuperación del fuego también sea muy simple, y luego encontrar un par de ojos blancos adecuados para reemplazar el fuego bajo el sol. Escuché que Chen dijo, la joven miró a Chen, revelando una fuerte esperanza de esperanza. Chen hermano, por favor salva a mi hermana, por favor, tienes que usar. Poutonles. Chen sonrió, acarició suavemente la cabeza del campo joven y susurró. No te preocupes, lo sé. Se me da todo, seré bueno. Para este pequeño requerimiento, el tiempo es fundamental, no importa. Recibí la promesa de Chen, estaba agradecido en el Tian Tian, y estaba agradecido nuevamente, estaba muy feliz y dije, gracias, gracias. Niña tonta, ¿por qué debería ser tan educado? Chen solo sintió que este aspecto del patrón es un poco delicado, riendo. El campo joven es una cara roja, pero es solo un poco. Chen sonrió, no le importó, pero se volvió para ver a la gente del entrenador y dijo, ¿todavía tienes ojos extra blancos? Si hay un par, quiero cambiar tus ojos por la niña. ¿Sí? Las personas del cuadro grande se muestran y asienten. Las personas que murieron en el año de estos años también fueron muchas personas, y las personas que murieron serán preservadas, y ahora en realidad se usan. Pronto, la gente del cuadro grande obtuvo un par de ojos blancos. Chen obtuvo el ojo blanco y se compró. Ren paró cuidadosamente con él. Finalmente confirmé que no había ningún problema. Usé el poder de Yang. Primero, llevaré el sol a la gasa de los fuegos artificiales, y luego usaré el poder de Yang Xi para poner el ojo blanco incrustado en sus ojos. En este momento, Chen Yang es muy fuerte. El poder de Yang es, la fuerza del dominante, es una de las fuerzas más misteriosas más misteriosas. En el original, el torbellino se basa en el poder de Yang, quien ha regenerado un ojo. Y ahora el Yang no es malo, y es solo la cosita más simple para él. Cuando piensas en esto, Chen lo pone inmediatamente en el sol a las flores. Después de reemplazar el ojo blanco, el día, el día, solo la visión ha cambiado, gradualmente se aclara, es visible. El día del sol puede sentir que su línea de visión se aclara gradualmente, el corazón es alegría, hay un festival festivo después del robo. Bueno, este par lo cambiará de inmediato. Ahora es un fuego artificial. El fuego fuego ha podido ver las cosas normalmente. Cuando esté completamente adaptado a los ojos, lo usará normalmente. Cuando dije eso, dije que asentí con la cabeza al fuego, estaba feliz, estaba feliz y Chen me saludó, pero ella dijo que estaba casi sin palabras. Gracias hermana. Girasoles. ¿Cuñado? Esto se llama. La conciencia de Chen miró los campos jóvenes a su alrededor. Vi que la cara de la joven estaba roja, y se puso roja, era como roja, sería roja. La cara del campo joven está completamente roja, se ve extraordinariamente linda. Fuego fuego, tú, ¿qué te dicen? El joven Tian Tian reaccionó de inmediato, avergonzado de no tener más, y de repente agarró la boca del fuego. El sol se parece al fuego en el fuego, y no es desconocido para blanquear los ojos. Es un poco incómodo. La joven Nita tiene vergüenza, es una persona muy tímida. Se dice que está en el fuego. Siempre ha sido bajo, y hasta cuando ni miran a los ojos. Oye, mi hermana, ¿no es él mi cuñado? A menudo te escucho, llamo al hermano de Chen. ¿Soy yo quien debe adivinar? El día del fuego es ahora un poco cierto, parpadeando el escorpión del agua, el tiempo arriba y abajo. Esta es la primera vez que vi la primera vez. A primera vista, mi corazón también es una pequeña sorpresa. Es realmente guapo, se ve muy misterioso, especialmente muy poderoso. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. Gracias.